Hilda, agente en la tierra de Odín, el dios de la mitología del norte de Asgard, reunió a siete nuevos dioses guerreros equipados con legendarias túnicas sagradas. Su feroz ataque para acabar con el santuario... ¡Ya empezó! Saga fue aplastado, pero la paz fue fugaz. Aldebaran fue atacado por un desconocido en el santuario. Y el mismo guerrero misterioso apareció ante la propia Atena. Este guerrero, que se hacía llamar Dios Guerrero Sid de Mizar Z, declaró una guerra contra Atena. Hilda era la agente de Odín, dios de Asgard, en Europa Oriental y señora de los dioses guerreros. Hilda estaba poseída por el deseo de gobernar el mundo en lugar de Atena. Seiya y los demás fueron a Asgard con Atena. Allí, Yoga salvó a la hermana pequeña de Hilda, Freya, que reveló la horrible verdad. El corazón de Hilda se había vuelto malvado por obra de alguien. Si nadie le quitaba el anillo de los nivelungos que llevaba en el dedo, y acababa con la maldición, el hielo que cubre el polo norte y el polo sur, y que Hilda mantenía con sus oraciones, se derretiría e inundaría el mundo entero. Atena usó su cosmos para intentar impedir esta catástrofe, pero solo podía retrasarla menos de mediodía hasta la puesta del sol. Y en su carrera por salvar a Hilda de la maldición del anillo, Seiya, Yoga, Shon y los demás, se vieron obligados a combatir contra los siete dioses guerreros de Asgard. Y así comenzó otra feroz batalla. Seiya, Yoga y Shon fueron al templo de Valhalla en busca de Hilda, pero los dioses guerreros se interpusieron en su camino. ¿Quién eres? ¡Thor de Pectagama! ¡Mis martillos Mjolnir! ¡Les aplastarán el cuello sin contemplaciones! El templo de Valhalla todavía quedaremos. No podemos perder el tiempo aquí. ¡Déjenmelo a mí! ¡Sigan ustedes! ¡Martillo de Mjolnir! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Mi meteoro de Pegaso rechazó ambos martillos! ¡Yoga! ¡Shon! Thor sabía lo que intentábamos hacer. ¡Mi meteoro no rechazó nada! ¡Lanzó esos martillos a Yoga y a Shon desde el principio! ¡Ahora te toca a ti, Pegaso! Jamás había sentido un cosmos tan lleno de odio. ¿Quiénes son estos dioses guerreros? Personas como niños valkyriados de tierras bendecidas por el sol jamás podrán entender. En este reino del norte, en las tierras heladas de Asgard, nuestra lucha empieza desde que nacemos. Pero se acabó. Asgard aplastará el santuario. ¡Saldremos al mundo y lo dominaremos! ¡Este es mi cosmos! ¡Y va a arder! ¡Prueba los martillos de Mjolnir! ¡A luchar! Los siete dioses guerreros fuimos revividos por la todopoderosa Lady Gilda. Con nuestras secretarias túnicas sagradas, lucharemos por defenderlas. Y nosotros por defender a Atena. Nunca subestiones el poder de un cabrón. ¡Su fuerza es increíble! Es el más fuerte de los que he enfrentado. ¡Inténtelo! Pero no puedo arrepentirlo. ¡Si me voy convencido, ¿qué le pasará? ¡Hasta ahora! ¿Pero cómo puedo luchar contra este cristal? ¿Puedo ser una fuerza increíble? ¡De Thor! Ok, recuerda lo que aprendimos durante la batalla de los templos de los ejércitos. No puedo olvidar mi orgullo de caballero. ¡Inténtelo! Pero no receta sus ataques. ¡Sí puedo! ¡Une con Aldebaran! ¡Y los ataques de Ayoria! ¡El arte de Cosmos! ¡Eres el primero! ¡Hércule es británico! ¡No subestimes a un dios guerrero! ¡Y de reabsurde! ¡Mi orgullo del dios guerrero! ¡Es sincrono en la derrote! ¡¿Sientes miedo? ¡Es el poder del dios guerrero! ¡Ganador! Mi Cosmos era más grande que el tuyo. ¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Híjole! ¡Qué buen juego, señores! ¡Qué buen juego! ¿Y la saga de Asgard? ¿Sabías que es relleno? ¡No me contuve demasiado! Así como lo estás escuchando, es relleno. La saga de Asgard no es canónica o se puede decir que no viene dentro del manga. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías, maldita sea? ¿Sí sabías eso? Que la saga de Asgard no es para nada canónica. Prácticamente la crearon, señores. La crearon para rellenar así como Naruto, así como Dragon Ball, así como muchas series que fueron creadas que fueron creadas para rellenar capítulos, así la serie de Asgard fue realizada para rellenar nada más y nada menos que el espacio, porque se supone que cuando el anime, ¿no? Cuando el manga, o mejor dicho, cuando el anime alcanza al manga, tienen que sacar relleno y es, maldita sea, el mejor relleno de toda la historia. El mejor relleno de toda la historia, maldita sea, ¿va? Muchas gracias, señores, por estar aquí. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están, gente? Bendiciones y bienvenidos a todos. Espero estén muy bien y espero estén disfrutando, de verdad, este maravilloso juego. Creo que es el mejor juego de los caballos del Zodíaco. No, así, el mejor relleno no canónico, la saga de Asgard. Vamos a escuchar qué dicen, ¿va? Ok. Gracias, Uber. Gracias, Jonathan. Gracias, Uber. Gracias, Jonathan. Gracias a los dos. Mira, mira, mira. Es usar la legendaria espada de Balwin. No solo eso, no lo podremos obtener la espada de Balwin. Jonathan Vázquez, aquí le damos gracias a los siete dioses guerreros. Gracias, Milloni. Necesitamos un Zafiro de Odín. Saludos a toda la banda. ¿Qué significa eso? No podemos solo quitarle el anillo. No estoy hablando mucho porque estamos leyendo la historia, ¿eh? Hay que vencer a los siete dioses guerreros. ¿Eh? Niño insolente. Semejante a Saiyaj impensable. Siriu, gracias a ti siento una nueva fuerza en mi interior. La que necesito para derrotar a Thor. ¡Ay, mamón, güey! Se va a poner, ¿eh? Se va a poner bueno esto. Bueno, señores, exactamente. El mejor relleno de la historia. El peor relleno de la historia. Dragon Ball GT. A mí no me gustó. Pero bueno, vamos a darle en su madre a Thor, de Pentagama. Así se llama. Este güey es un gigante prácticamente. Prácticamente este güey es un gigante. Vieron hace rato qué buen poder me hizo. Y está llenando el desgraciado. Eso, qué buena. Vamos a cargar el Cosmo. Eso, cuidado, cuidado. Ahí está. ¡Hijo de tu güey! ¡Cuidado! ¡Uh, no me jodas! Es que está enorme este cabrón. ¡Aguas, vamos! ¡Ah, no vamos! Es casi duro con los martillos. Vamos a cargar Cosmo. Cosmo, 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 Cosmo. Carga, 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 carga. Eso. Mira, hasta corre lento el güey. Pero se supone que es muy fuerte este güey. O sea. Sí, pinches martillotes, güey. Me cae de madre. Pinches marros. Bien, bien. Vámonos, 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 vámonos. Cuidado con eso. A ver si no me hace el especial. Como hace rato. Vamos a vencer lo del Cometa. ¡Ay, qué juro! ¡Ay, cabrón! ¡Valló madre! ¡Valló madre! ¡Valló madre! ¡Desgraciado! ¡Ah! ¡Ah, qué chido! No, me jodas. Me encanta, güey. Se ve impresionante los poderes. Saludos a todos. Buenas noches, bienvenidos. Híjole, el mejor juego de los caballeros del Zodíaco. De verdad que es este. Agradecemos a Uber por esas 30 estrellas. Agradecemos a Jonathan Vázquez Aguirre. Gracias, Jonathan. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, Wimper. No, ese tremendo chilote que se ha de cargar el Thor. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Martín Martínez. Saludos. Gracias por estar aquí. Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo estás, viejo? Buenas noches. Señores, gracias por compartir. Gracias por su like. Muchas gracias. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ok, lo revienta. Sigue, eh. Ah, este güey no era malo. Este güey no era malo. Nunca fue malo este güey. O sea, este güey nunca fue malo, eh. ¿Cómo puedes seguir de pie? Tendré que atacar de nuevo. Se supone que este güey nunca fue malo, eh. Está acabado. Fíjate, se supone que este cabrón, dentro de la historia canónica, este güey no fue malo nunca, güey. Hay lágrimas en sus ojos. Está llorando, güey. Seiya. Es lo que me dijo el viejo maestro. Ok. Un zafiro de Odín. Lo que protege las túnicas sagradas. Así que entonces... Nos faltan seis más. Seis más. Tiene la misma voz que en la caricatura, sí. Sí, es lo chido. Capaz de cortar la magia del anillo de los nivelungos. Es lo chido que tiene en la voz del anime. Perderemos un tiempo precioso. Debemos separarnos. Su objetivo no es derrotar a Atena, sino también a nosotros. Darán la cara cuando aparezcamos. Ah, qué chido. Cierto. Vamos. Yo creo que era bueno. Bueno en la cama también. Danza a los dioses guerreros. Nos vemos en el templo de Valhalla. Ok. Vamos. Bien, entonces, ¿eh? Gracias. Gracias, Uber, por tus estrellas. Muchas gracias, Chris Cool. Jorge Quintana, saludos. Estamos desbloqueando poco a poco logros. Qué bonito juego. No hay nada. Mira, vamos con... Se supone que el que sigue es... A ver, dos, tres. Sería... Vamos primero con Fenrir, el lobo. Después nos vamos con Hagen. Sale el caballo de seis pies y un chilote. Y después nos vamos a los campos nevados con Mime. El de la... El que toca la melodía, güey. La melodía con el arpita, ¿va? ¿Están listos? Vámonos. Gracias, Carlos. Gracias, Red Omega. Muchas gracias. JJ Aguilar por tus setenta y cinco estrellas. Muchas gracias, JJ Aguilar. Muchas gracias, hermano. Gracias, viejo. Para librar a Isla del poder del anillo de los Nibelungos. Ok. Después de separarse, recorrieron el hielo de Asgard. Ok. Sirius se enfrentó a una feroz manada de lobos. Pero este ataque fue el preludio de otro enfrentamiento. Gracias, JJ Aguilar. ¿Cómo estás? Caballero de Atena. ¿Cómo osas golpear a mis lobos? Gracias, JJ Aguilar. Que Dios te bendiga y te dé más. Gracias por tus setenta y cinco estrellas. Entonces tendrá uno de los zafiros de Odín. Uy, uy, uy. Viene lo bueno. Soy el lobo de Bora Hombres del Norte. Henry de Aliot. Soy Sirius, caballero dragón. Buena, ¿eh? ¿Crees que unos simples lobos podrán conmigo? Subestimas al dragón, Ferri. Subestimas al dragón, güey. Ni siquiera te veo como a un enemigo. No mereces ni que te subestime. ¿Qué mamón es ese, güey? Críe a estos lobos, mis queridos lobos. En este frío páramo, helado de sufrimiento. Pagará por lo que les hiciste. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel Emanuel Gutiérrez Núñez. ¿Cómo estás, viejo? Gracias por tus setenta y cinco estrellas, viejo. Muchas gracias, Daniel Emanuel Gutiérrez Núñez. Muchas gracias, Emanuel. ¡Vámonos! ¡Jonathan Hades! ¡Ha regalado, güey! ¡Ha regalado una suscripción! ¡Lobo, güey! ¡Pinche Lobo, güey! ¡Ala, más pinche Lobito, güey! ¡Soy un dios guerrero! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, chavo! ¡Eso! Bien, bien, cargamos Cosmo y empezamos a correr. Vamos a meterle un combo de como 20 hits, ¿ok? Vamos a meterle un combo. ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Y maldito! ¡Ven, bien, bien, bien! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Me va a reventar! ¡Vámona! ¡Bien, bien, bien! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! ¡Me está haciendo el delicioso, el Lobo! ¡Híjole! De por sí este güey se me hacía un muy buen personaje. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, me va a esperar! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Voy yo! ¡Va la mía, va la mía! ¡Va la mía! ¡Va la mía, maldito! ¡Uh! ¡Me va a reventar este Lobo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah, no, maldito! ¡Lo bueno que le bajó un buen! ¡Hijo, lo bueno que le bajó un buen! ¡Lo bueno que le bajó un buen al desgraciado! ¡Venga! ¡Venga, bien, bien, bien! ¡Venga, bien, bien, bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sus movimientos raros y salvajes son casi imposibles de seguir! ¡Se ha hecho el deporte de un instante! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no, maldito, no! ¡Y, me reventó, güey! ¡Me estaba, me dio de perrito este güey! ¡Gracias a todos! ¡Maldita sea, güey! ¡Se puso chido! ¡Este güey de por sí es un buen peneador! ¡A mí siempre Lobito se me hizo un muy buen peneador! ¡Me reventó, güey! ¡Me dio de perrito, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Me dio de perrito! ¡Gracias, Jonathan Pazquez Aguirre! ¡Ha regalado! ¡Vamos a reventar! ¡Ha regalado una suscripción, Jonathan Pazquez Aguirre! ¡Gracias por tu suscripción, hermano! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Eso, bien! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cargamos, Cosmo! ¡Gracias por tu suscripción! ¡Ha regalado una suscripción! ¡Jonathan Pazquez Aguirre, señores! ¡Ha regalado una suscripción! ¡Eso, bien, bien! ¡Buen combo! ¡Buen combo! ¡Salta, güey! ¡Eso! ¡Ah, maldito, güey! ¡Uh, maldito! ¡Va, va, va! ¡Bueno, cuidado, cuidado! ¡No, madre! ¡No, no, no, no! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea, viejo! ¡Ok, ok! ¡Ok, bien! ¡No, mames! ¡Me aventó sus lobos! ¡Maldita sea! ¡Ok, cuidado! ¡Qué te parece! ¡Eso, bien! ¡Ahí lo voy a reventar! ¡Ahí lo voy a reventar! ¡Uh! ¡Gracias por esa suscripción! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Me estimado Jonathan! ¡La madre, güey! ¡Qué chingón, güey! ¡Se ve eso! ¡Eso me encanta, güey! ¡Cuidado! ¡Uh, no, mames, no, mames! ¡No, estoy a punto de ser vencido! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Cuidado, cuidado, güey! ¡Cuidado! ¡Uh, maldito! ¡Bien, bien, bien! ¡Voy yo! ¡Va la mía! ¡Ah, maldito! ¡Gracias, David Alvira! ¡Muchas gracias! ¿Para cuándo le esticas de 40 minutos? ¡Era casi tan malo como yo, fichada! ¡Sí, ven, que hay que sí! ¡Bien! ¡Ganamos el primer combate! ¡Acuérdate que cada caballero del Zodíaco tú le tienes que ganar por lo menos tres veces, güey! ¿No? ¡Híjole, güey! ¡No! ¡Pinche juego, güey! ¡Tiene su... ¡Tiene su chiste! ¡Son un chingo de botones, aparte! Este juego, fíjate, que son un chingo de botones utilizas nueve botones en el juego, güey ¡Nueve, claro! A ver, vamos a ver qué dice ¡Gurro que tu zafiro de Odín será mío! ¡Atácame con tus garras, bebé! ¡Dice! ¡Saludos, ¿no? ¿La gema que me protege? A ver ¡Sí! Si no conseguimos sus zafiros de Odín no podremos salvar a Hilda del mal que la posee ¡Va! Le está explicando, ¿no? Le está diciendo ¡Veis Hilda! ¡Tu mal! Le está diciendo ¡No mames, carnal! O sea, agarra el pedo, güey, ¿no? No lo entiendes Estás pendejo, ¿qué le dice? Si no salvamos a Hilda La amenaza a la que nos enfrentamos será imparable Estás pendejo, ¿qué le dice? ¿Qué? No entiendes, cabrón ¡Debes creerme! Ya vete con tus hijos Andas tres días de pedo y no entiendes, le dice Creerle a un ser humano jamás Solo creo En mis lobos Este güey hasta se ha de coger a los lobos No me jodas ¡No me jodas! Para realizar la verdadera felicidad Debes creer en los demás Este güey hasta se ha de echar en sus lobos Este güey Sus mamás Este cabrón bien necio, velo Escúchalo Ok ¿Cómo estás? Ed Cortés Pero huyeron a la primera señal de peligro ¡Ay güey! Mis padres murieron por protegerme Ok Y así la gloria de la antigua y noble casa de Fenrir Llegó a un final abrupto y sangriento ¡Uy! Los lacayos que se arrastraron durante tanto tiempo Desaparecieron sin dejar rastro en los momentos difíciles Lo dejaron solo al güey, ¿eh? Pero recibí la protección De seres dignos del emblema del lobo De la casa de Fenrir No, atropedo los lobitos ¿Cómo estás Ed Cortés? Buenas noches bro ¡Saludos! Los lobos y... ¡Saludos Ed Cortés! Temidos y odiados Por los humanos Me salvaron cuando esos mismos humanos Me rechazaron ¡Sobres! Así que tú también eres huérfano Pero por mucho que hayas sufrido Siempre confié en la gente Dice por mucho que hayas sufrido Ya no le hagas a la mamada, ¿no? Ya madura ¿Por qué no crees en Hilda? ¡Imbécil! Lady Hilda es una diosa Nuestra diosa Incluso domó a Kig Con un solo toque ¡Ay cabrón! ¡Estoy harto de hablar! ¡Muere ya! Bien Vamos a reventarlo Vamos a reventarlo, ¿no banda? Como que este güey sí está Este es buen pedo O sea, no me cae mal, güey Pero es muy, muy Bastante salvaje este cabrón, ¿no? Y bastante necio, güey ¿No? A ver, venga Ya estuvo A correr, güey Porque si no, este güey te da Me agarra el perrito Cuidado Bien, bien, bien Vamos Cuidado Híjole, este güey sí me puede reventar La extinción de los sucios humanos Para del mundo Un lugar mejor Asgard será tu tumba La de tus amigos Y la de Andele Cuidado Eso, bien Carga el Cosmo Carga el Cosmo ¡Carga el Cosmo, cabrón! Yo también cargo Cuidado, cuidado Uno Este güey es muy ágil, güey Cuidado Ahí está Buen combo, buen combo Vamos a correr, güey Vamos a cargar Cosmo ¡Uh! Eso, güey Me encantan los poderes de Shiryu, güey Vamos a hacerle un especial Cuidado, cuidado Ok Cuidado, cuidado Cuidado ¡Uh! ¡No mames, cabrón! Me va a chingar este güey ¡Uh! Esto, bien, bien jugado Cuidado No, güey No le hice El ascenso del dragón Valió mal, güey Ahí está Bien Gracias, Martín Paco de C Buenas noches, viejo ¿Cómo estás? Jorge Quintana Saludos Víctor Manuel X Quintero Con tanto diálogo El juego es más largo que una quincena con Caguamas Sí, por eso lo estamos jugando por etapas Estamos jugándolo por etapas Estamos jugando Por ejemplo Hace ocho días jugamos la saga La saga de las doce casas Además, el diálogo Yo creo que es parte del juego Creo que te explica la historia Y te hace meterte en la historia Como si estuvieras jugando, güey Gracias, Lucio Buitrón Buenas noches Víctor, sigo Santiago Saludos ¿Cómo estás, viejo? Oye, muchas gracias por tus trescientos cuarenta estrellas Muchas gracias Saludos, Uriel ¿Cómo estás, bro? Saludos a David y Gus ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Gus? Gracias, Víctor Circo Santiago Besotes en el nunca me verás limpio Muchísimas gracias por tus trescientos cuarenta estrellas Espero que aprecies el amor de los padres El calor de la amistad Saludos, Nico ¿Cómo estás, Víctor Circo Santiago, bro? Buenas noches Oye, muchas gracias, viejo Por esas trescientos cuarenta estrellas Muchísimas gracias, viejo Espero estés muy bien Te agradezco muchísimo el apoyo Muchas gracias, bro Por esas trescientos cuarenta estrellas Que Dios te bendiga, hermano Gracias, Víctor Circo Santiago Muchas gracias Vámonos con el siguiente Fíjate Aquí viene la cueva, güey La cueva, ¿no? Este güey me cae bien, güey Se supone que este güey le tiene envidia Se supone que le tiene envidia a Sid Según se hace su amigo Pero no su amigo A ver, escuchemos Escuchemos, maldita sea Sin embargo Ante ellos aguardaban Los siete dioses guerreros Luchadores leales a Hilda Es que no mames Es la voz del anime, güey Yoga se enfrentó a Hagen El más leal de los dioses guerreros Chécate la voz, güey O sea, no Es otro pedo este juego Ve, güey Se ve tan hermoso ese cabrón A ver Parece que al menos Eres digno de luchar contra mí Dime quién eres Hagen Demerak Beta El putro salvaje Del norte de Europa El putro salvaje, güey Me va a montar este cabrón Te he estado esperando, Yoga El infeliz que llenó de tonterías La cabeza de Lady Freya Ok Juro que te castigaré Por eso Ah, no mames A Freya Convertiste a la única hermana De Lady Hilda En una traidora ¿Qué mamos? Y es la voz original del anime, güey Con la muerte Este güey se quiere dar A la carnada de Hilda, ¿no? Te enterraré En esta tierra de hielo Este güey Ve su corte, güey A mí lo que me mames Es su corte, güey Así Cortito de atrás Y largo de adelante, güey Ok A mí me mama su corte, güey Su corte de cabello No sé, güey Parece toda una dama, güey Es tan guapo ese cabrón El potrillo Te la va a dejar Buenas noches a todos ¿Cómo están? Sí, es que, güey La verdad El hecho de que tenga La voz original del anime, viejo Puta, le da un pinche O sea, es como estar viendo La caricatura, güey Sinceramente, bro Buenas noches a todos Y saludos y bienvenidos Vamos a reventarlo El chiste no me gusta, güey El chiste no me gusta, güey No me gusta Aguas, debo ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¿Cuántos segundos crees que aguantará Luchando contra mí? ¡No seas mamón, güey! No, sí está bien, cabrón, este güey Ok Bien Cuidado, cuidado Bien Ese güey con su pinche anillo congelante Nomás no le congela el anillo ni nada, güey Nomás no le congela el anillo ni nada Le congela este cabrón ¡Vale, güey! ¡Será mío! ¡Eso, bien! Bien, 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 bien Este güey, no, no mames No le congela ni madre, güey Bien Cuidado, cuidado, cuidado Salta, güey ¡Puta madre, güey! A ver si le hago el... ¡Vale, güey! ¡Híjole, no me salió, güey! ¡Maldita sea! Este güey se está loco, güey No le pediría nada a un despreciable como tú Tienes tantas ganas que nada de mí ¡Eso, bien! No me jodas No le hice nada, güey Cuidado, cuidado Ahí lo agarro, ahí lo agarro, desgraciado ¡No, güey! Cuidado ¡Chinga de su madre, güey! Va, 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 va Bien, güey ¡Qué mala suerte tuviste al encontrarte conmigo! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, maldito! ¡Hala, madre! ¡Gala, güey! El anillo me da mucha nostalgia ¡Gracias por transmitir de nada! Ángel, saludos Apúntale con el anillo Güey, no, ese anillo no, güey Está muy lento ¡Híjole, rango D, güey! De plano, si me puso... Me puso en la madre, güey ¡Gracias por transmitir de nada! No, de nada El anillo me prestas, carnal A ver, dice... A ver, escuchemos que sigue ¡Quítamelo por la fuerza! ¡Espera! ¡Regresa, cómate! ¡Se va corriendo como una perra! ¡Se va corriendo como una perra este güey! ¡Sí, güey! Le bala el anillo ahí En la cueva le bala el anillo ¡Uy, uy, uy! Señor Esteban Ríos, no me joda usted No me joda usted, Esteban Ríos No me joda, mil estrellas, señor Muchas gracias por esas mil estrellas ¡Ahí le va un ultra! ¡Saludos, gordo Tony! ¿Cómo estás? O sea, ¿se lo llevó a la cueva Para darle el anillo? ¿O qué pedo? O sea, ¿de qué se trata? ¿Es un mensaje subliminal esto? ¿Ve? ¿Esperas que crea Que la gentil Lady Freya Traicionaría sabiendas a Lady Hilda? ¿Él no está mintiendo? ¡Uy, sale la dama! ¡Ay, mi amor! ¡Chiquitita! Con el chaparrito ese Señor Esteban Ríos, gracias Por sus mil estrellas, señor Esteban Ríos ¿Por qué es usted tan buen pedo? Con nosotros, Esteban Ríos Estaba decidida de tener su pelea ¡Que Dios lo bendiga, señor Esteban Ríos! ¡Aren! ¡Por favor, escúchame! ¡Muchas gracias por sus mil estrellas! ¡Mi hermana ya no posee el alma buena y amable que tenía antes! ¡Que Dios me lo bendiga y le dé más! ¡Gracias! ¡Gracias, Esteban Ríos! ¡Y la culpa es del anillo de los nivelungos que lleva en la mano izquierda! ¡A ver, escuchemos, eh! Por favor, préstanos tu fuerza para salvar a mi hermana Ok A mí me late Lady Freya ¿Así de ella? Se ve tan virgina ¿Qué te hizo este demonio? ¡Dímelo! Ok ¿Qué te ha dado que yo no te doy? Dice Nos ha servido a mi hermana y a mí desde que éramos pequeñas Seguro que entiendes mis sentimientos ¡Gioga te tiene totalmente engañada! ¡Maldita sea! Lady Hilda Prometió llevarnos a un mundo cálido y lleno de luz Este güey sí se la cree, ¿eh? Este güey sí se la cree ¡No! ¡Hagen de Veragbeta! ¡La defenderé hasta el final! ¡Y así será! Esas palabras no las dijo mi hermana ¡Hagen! Hagen Escucha a Freya ¡Silencio! ¡Tú tienes la culpa de todo! ¡Yoga! ¡Maldita sea, güey! ¡Tú le lavaste el cerebro! ¡No te interpongas! ¿Eso va a estar bueno? ¿Eso va a estar bueno? ¿Eso va a estar bueno? Al fin Gracias Esteban Ríos por esas mil estrellas Que Dios te bendiga, viejo ¡No me jodas, viejo! ¡Híjole! Venga, vamos a reventarlo ¡Es un devoto ajita! ¡Sí, güey! ¡Nama! Está chida su armadura, ¿eh, güey? ¡Vámonos! ¡A luchar! ¡No, güey! Ahí está, vamos a cargar aquí Cargamos aquí Cargamos aquí Cargamos aquí Cargamos aquí Cargamos aquí Sí, listo Listo Cargamos aquí Vamos a meterle un combazo Eso Bien jugado Cargamos aquí Lo reventamos casi, viejo Cuidado ¡A la madre, güey! Este güey está loco Ok, está loquito este güey, ¿eh? Ok Ah, mames, le reventó, viejo Vamos a cargar Eso Eso, bien jugado Bien, bien, bien Vámonos, vámonos, vámonos Corramos como unas perras ¡Ah, no me jodas, vámonos! ¡Ah, no me jodas, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, no me jodas, vámonos! ¡Ah, no me jodas, vámonos! ¡Qué chido! ¡Ganador! La ejecución Montilla Montilla, muchas gracias Por tus 30 estrellas Gracias, gracias, gracias Ronald Montilla Por tus 30 estrellas Vamos a ver qué sigue A ver qué sigue Gracias, Ronald Gracias, Esteban Ríos ¡Lady Freya! Hagen Tienes que creerme Lady Freya ¡Quítate de mi camino! ¡Quítate, cabrona! ¡No! ¡Yoga! ¡Te odio con todo mi corazón! ¡A la madre, güey! ¡Vete en esto, Hagen! ¡Soy El dios guerrero de Lady Hilda! Ok Lady Freya ¡Quítate! ¡Quítate, cabrona! Tendrás que dispararme Lady Freya Lady Freya ¡Muere! ¡Por Lady Hilda! ¡Ah, no mames! ¡Está loco este güey! ¡La presión ¡Ardiente! ¡No mames! ¡Sí, güey! ¡No, a ese güey le valió madre! ¡O sea, le valió madre! ¡Ese güey sí la iba a matar, viejo! ¡No me jodas! ¡Preyya! ¡Yoga! ¿Están bien? ¡Yoga! ¡Esto es el fin! ¡No mames, güey! ¡Hagen! ¡Bisoteaste los sentimientos de Freya! ¡No mames! ¡Este güey sí es... ¡Bien radical, güey! ¡Qué insolencia! Parece como de antorcha campesina Este cabrón ¡Bien radical, güey! ¡Me vale madre, güey! ¡Seguramente es de antorcha campesina, banda! ¡Este cabrón! ¡Me cae el madre, güey! ¡Tran presión ardiente! ¡Ejecución de Aurora! ¡No! ¡Qué! ¡No! ¡Lady Freya! ¡Madre, güey! ¡Madre, güey! ¡Lo reventaron, güey! ¡Lo reventaron, viejo! ¡Jaggen! ¡Jaggen! Paola Fuquene, muchas gracias por tus 75 estrellas. Gracias, es excelente ese juego y sobre todo por yoga. Paola hermosa, muy buenas noches, ¿cómo estás Paola Fuquene? Gracias, es excelente ese juego y sobre todo por yoga, porque está bien guapote, ¿no? Y está bien guapote el yoga. Gracias, señores, bienvenida Paola Fuquene, muchas gracias por tus 75 estrellas. Muchas, muchas gracias, que Dios te bendiga hermosa, gracias. Saludos Fedor White, ¿cómo estás Fedor White? ¡Saludos! Veamos, veamos, veamos la historia. Yo también se dirigía al templo de Valhalla a través de unas ruinas nevadas. La música de un arpa lo hizo detenerse y mirar a su alrededor. ¿Ok? Gracias, Fedor White, por tus 10 estrellas. Gracias, bro. Ok. A la madre, ese güey está tan hermoso, güey. ¿Quién eres? ¿Está tan hermoso ese cabrón? Ah, se va a echar una melodía, güey. Empieza con la del paso del gigante, ¿no? ¿Quién es Benet Nash, Eta? Eres un libro abierto para mí. Parece que no te gusta pelear, pero déjame advertirte algo. Ok, gracias por seguirnos. Muchas gracias, Renis. Te mirará a la tumba. Ah, se va a estar en la advertencia. Pero debo salvar a Atena y proteger a este mundo. Bien, güey. Se está poniendo mejor, güey. No tengo intención de morir y dejar a medias mi misión. Si vas a interponerte en mi camino, tendremos que enfrentarnos. Una lucha de homosexuales totalmente, güey. Una lucha totalmente homosexual aquí va a ser, güey. Lucha totalmente homosexual, güey. Esto no es posible. Iván Gutiérrez, gracias. ¿Todavía no lo entiendes, Andrómeda? Tu cadena es un arma poderosa que responde a la intención de lastimar. Esto va a ser una pelea de gatas, güey. ¿Qué ocurre si la persona a la que te enfrentas no tiene tal intención? Gracias, Iván Gutiérrez. ¡Vámonos, perras! Sí, sí, sí. Iván Gutiérrez, viejo, gracias por tus 50 estrellas. Muchas gracias, Iván Gutiérrez. Gracias, Iván. Muchas gracias, Esteban Ríos. Gracias por tus 100 estrellas, hermoso. Muchas gracias, Esteban Ríos. Que Dios te bendiga. ¡Vámonos! Eso, pinche cadenas, para que se aliviane. ¡Mero en la trompa! ¡Mero en la... ¡Ay! ¡Pon defensa, cabrón! ¡Mero en la trompa, güey, para que se aliviane. ¡Atácame, atácame, maldito! Eso. ¡Pollo! ¡Va la mía! ¡Ah, hijo de su madre! ¡Gracias, Esteban Ríos! Eso, pinche cadenas, para que se aliviane. Para que se aliviane. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah! 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 ¡Eh! Eso, bien, bien, bien. ¡Aguas! Ok, vámonos. Eso, bien. Bien. ¡Cuidado, cuidado! Bien, bien. Cargamos, cargamos, Cosmos. Ok, bien. Cuidado. ¡Cuidado, cuidado! ¡Este güey ni se mueve, güey! O sea, víctate. O sea, están tan cabronas las candelas de Andrómeda, güey. Este güey ni tiene... ¡Mira! Es tan elegante este cabrón en su forma de pelear. Oculta su intención de hacerme daño. Cuidado. ¡Uh! ¡Uy, de Junco! Buena, buena. Es que estas peleas de estos cabrón son tan elegantes la pelea, güey. Ok, aguanta, güey. ¡No, mami, no, mami! ¡Santa, güey! ¡Uh! Buena, buena. Se me hace muy difícil de manejar el Andrómeda, ¿eh? Es como el más difícil. ¡Eso! ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Más aliviaré por capturarte! ¡Vamos, cadena! ¡Cadena de Andrómeda! ¡Ah, maldita sea! ¡Ya me hacía! ¡Aguate! ¡No, me reventó! ¡No, güey! Ahí está, le puso un pinche cadenazo para que se aliviane. ¡Son defensa, cabrón! Hijo, esta, esta, este... El Andrómeda se me hace más difícil de manejar, ¿eh? ¡Ay, güey! ¡Eso, pinche cadenazo medio en el hocico! Como los que te acomodaba tu jefa, güey. ¡Ah, no me jodas! Vamos a cargar. ¡Bien! ¡Adiós! Ok. ¡No, güey! ¡A la mano! ¡Nada, güey! ¡No, no, güey! ¡Ya, no, güey! ¡No, qué difícil es manejar, güey! ¡Qué difícil es manejar a... De verdad, está cabrón, güey. Andrómeda es como... ¿Cómo estás, caminero? Buenas noches, bro. Buenas noches, caminero. ¿Cómo te va, viejo? Gracias por estar aquí. Dice Esteban Ríos. Ha enviado 100 estrellas. Un pinche convión bien loco. Me cae que sí, viejo. Gracias, caminero, por estar aquí. Gracias. Se regaló el día martes. Se regaló el stick que patrocinaste aquí en la página. Muchas gracias, señores. A caminero ovenja porque patrocinó un arcade stick y se regaló el día martes en una... En una rifa. Se van a estar enviando todos los regalos el día lunes. Y obviamente se van a estar subiendo las fotos a la página. Lo cierto es que no quiere escuchar, ¿verdad? A ver, veamos, veamos. Te haces daño a ti mismo. Si te la pasas chaqueteando todo el día. Esas son sus últimas palabras. Te haces daño a ti mismo. Entonces se acabó. Adiós, Andromeda. Ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. El mejor caballero de todos. El mejor. El mejor. Hermano. Hermano. Soy el que vendrías. Yo te compreo. A pesar de tu fuerza. Hay algo diferente en tus ataques. ¡Ah! Por algún motivo no siento intención de hacer daño en tu cosmos. ¡Ah, no! Debes saber que maté a mi padre con mis propias manos. ¿Con sus propias manos? Está loco ese güey. Poker, mi padre. Considerado el mayor héroe de Asgard. Pinche loco, güey. Escucha. Pero él nunca me mostró cariño. Pasaba mis días entrenando duro en la soledad más absoluta. ¡Qué triste! Un día descubrí la verdad. ¡Saludos, caminero! Cuando era pequeño hubo un conflicto entre Asgard y nuestros vecinos. Volker luchó contra un guerrero y lo mató sin piedad alguna. Ok. Y también a su esposa que intentó protegerlo. Eran ¡Uf! ¡Qué fuerte! Mis verdaderos padres. ¡Qué fuerte eso, ¿no? O sea, sí, este güey sí la sufrió. ¡Sí, pero mi tristeza me desapareció! ¡Ark Solárez! ¡Buenas noches, Alf! Así que volqué mi odio aplastante en mis puños y seguí bien dedicado ¿Cómo estás, Alf? ¿Sigues sin percibir mi instinto asesino? ¿Fénix? Está triste su historia de este cabrón, ¿eh? Vaya, eres como yo solía ser. A huevo, ¿sí? ¿Qué? Si yo también me iba de pedo los fines de semana, le pegaba a mi vieja, llegaba bien pedo, dice, pero cambié, gracias a Dios. Me fui al pare de sufrir. Me empuño contra la propia Atena. Lo que no sabía, lo que era incapaz de ver, es que mi alma ansiaba algo. Gracias, Alf Solárez, por esas 75 estrellas, Alf. Algo en que creer, como tú, ahora. Saludos hasta Guatemala, Alf. Sencillamente te niegas a reconocerlo. Silencio, ni una palabra más. Ah, mira, Iki, güey, Iki le dice, yo era como tú, cabrón. Yo también me ponía pedo todos los fines de semana, dice, le pegaba a mi vieja, dice, tenía dos, tres viejas en la chamba, le andaba picando las costillas, dice, pero cambié, gracias al pare de sufrir, hermano, dice, Alf Solárez, gracias, Alf, por tus 75 estrellas, mi, Alf. Que Dios te bendiga, Alf. Vámonos. A darle la madre. Vamos, reviéntalo, reviéntalo, Iki, Iki no va a tener piedad, banda. Lo siento mucho, Iki no va a tener piedad, ese güey, ah, no mames. No, es que como que tiene algo de piedad Iki todavía por este cara. Este güey no, no va a tener piedad. No me jodas. Salta, güey. Coge, nada, güey. Nada. Cuidado, cuidado, corramos, corramos, corramos. Cuidado, eso. Cuidado, cargamos, Ki. Ok. Bien. Hijo de su madre. Bien. No soy la persona la que odio, de verdad. Eso, bien. Venga, vamos. Ok, bien. Cuidado. Buena, buena, buena. Buena, buena. Vamos a cargar, Ki. Eso. Eso. Hijo de su madre. Va a ser el puño fantasma, maldita sea. Ok, gaba. Va, no se diga más. El güey sí se pone al pedo. El maldito se pone al pedo, güey. Me quiere agarrar y amarrarme con sus pinches esas madres. Hijo, no le hice. No, 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 no. No, güey, ¿a dónde anda el pinche Fénix? Ok, bien. Eso, bien. No, no, Bien, adiós. Ah, maldito, no iba a ser el puño fantasma. ¿Y viste lo que me hizo, desgraciado? Cuidado. Ahí está. Eso es todo. Gracias. Arzolares, gracias, Arzolares. Muchas gracias por tus 75 estrellas. Muchas gracias, Esteban Ríos, Arzolares, Chris Kool. Saludos. Tírale una puñeta fantasma. Como caballero de Atena, güey, no se dejó. El mejor combate es el de Sirio, en definitiva, dice Faola Funquene. Ok, vamos a ver. Creo que sí, puede ser que esté de acuerdo contigo. Puede ser. A ver, vamos, vamos. Veamos, veamos qué pasó. A ver, veamos, maldita sea. ¿Qué pasó? Esta es la famosa ilusión diabólica. Ok, sí, es relleno, es relleno. Manifle, igual que el sonido de mi alma. Ok. Pero esos trucos no funcionan conmigo. Ok. Déjame explicártelo. Dime, no estás viendo alucinaciones. son recuerdos que surgen desde lo más profundo de tu alma. Ay, güey. ¿Qué? Pero eso significa que Folker quería dejar escapar a mis padres. Y mi padre provocó que Folker lo matara en defensa propia. Es mentira. Detente. Detente. Imposible. Si es cierto. Madres, güey. Con mi vida. O sea, que era bien chacalero su jefe, ¿no? Miedo a tu propio crimen al matar a tu querido padre. Simplemente te obligaste a odiarlo. Eso es todo. Chamaco pendejo le dice. Lo más profundo de tu corazón. Aún respetas y amas al hombre que te cuidó. Uy, uy. Buenas fuertes, fuertes declaraciones. No me digas que porque no lo sabía. ¿Sabías que estaba destinado a ser un dios guerrero? No me jodas, güey. Es que este güey se ve que fue mimado, ¿no? Me sometió a un entrenamiento tan riguroso. Se ve que fue niño mimado. Para, dejar en mis manos el Asgard que tanto amaba. Ah, no mames. Fénix, insiste que quiera averiguar si lo que dices es verdad o no. Ay, cabrón. Mime ya no quiere hacer daño. Pero, siento un cosmos en él mucho más fuerte que antes. Ok. Su odio desapareció, pero tiene grandes reservas de energía y determinación. Ok. O sea que está cabrón ese güey, ¿no? adelante, mime. Va. No. No. No mames. Épica escena, maldita sea. Padre, pronto, me reuniré contigo. Que loco wey No fui capaz de seguir tus pasos Ni siquiera como dios guerrero Pero Fénix y sus aliados Ellos protegerán a Asgard Y el mundo contra el mal Ah que chido se redimió no Siempre Siempre redimiéndose no estos cabrones Va Son Seiya y los demás lo esperan No te preocupes por mi Vete Que chido Iki Hermano Si si me acuerdo Pusimos bien pedos Ok No recuerdo Saludos a todos Buenas noches Híjole wey Que buena historia Que buena historia Maldita sea Ay wey Ese wey Fíjate Está bien triste Su historia de ese cabrón O sea Totalmente confundido wey Pero bueno Así es Así es esto Muy bien Siguiente episodio Bosque de cristal Con el de Su poder que Yo le decía de niño La Amalia Batista O sea yo le decía Amalia Batista Me acuerdo Porque no sé que dice Amalia Batista No sé Y después seguimos Con el templo de Valhalla Con Sid Y su hermano Cuando hacía su ataque De la sombra del tigre De la sombra del tigre De la sombra del vikingo Se acuerdan Bueno Listo Saludos Alejandro Saludos Alex Saludos Luis Saludos Graham Fueron hacia el templo De Valhalla Escuchemos Al atravesar Un inquietante bosque Se ya sintió cerca El cosmos de Marín Ok Mientras ella vagaba En busca de Marín Este wey si es malo Apareció el dios guerrero Más inteligente de Asgard Alberich De Megres Delta Este wey si es malo Alberich ¿Qué hiciste con Marín? A ver Marín Hablas de la mujer De la que me hice cargo ¿Qué? Y es la voz original ¿Qué es ella? Ah 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 Y es la voz original De la serie wey Alberich Déjala ir Nos has causado Muchos problemas Pero eso se acabó Que buena voz Ese cristal púrpura Posee una magia Que absorbe La energía vital De las personas Será interesante Descubrir Cuanto tiempo Es capaz de aguantar Marín Ay wey Marín Te sacaré de ahí En cuanto pueda Aguanta Voy por ti Alberich Y mañana por mi Dice Te diré algo Antes de empezar Si yo muero Marín quedará Atrapada ahí Hasta que también fallezca Entonces ¿Cómo? Está mintiendo ¿no? Si de verdad Quiere salvarla Arrodíllate Y júrame lealtad Ah Su madre Este güey Siendo malo También puedes darme El zafiro de Odín De Thor Sé que lo tienes O sea bien Bien chingón Güey Bien 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 chingón Bien verguita Este güey Arrodíllate Y chúpamela Que diga Arrodíllate Y júrame lealtad Güey No me jodas Este güey Es un maldito pervertido Este cabrón Vamos a reventarlo Banda Vamos a reventar Este maldito pervertido Es un maldito pervertido Güey Yo siento que espía A Hilda Cuando se baña Este cabrón Güey O sea siento que Este güey Espía a Hilda Güey Cuando se baña Es un maldito pervertido Este cabrón O sea no sé banda A mi se me hace Este güey un perfecto Se me hace que es Boyerista este güey Un boyerista Totalmente Realizado este cabrón Güey Ese güey como que espía A Hilda Cuando se baña Me cae de madre O sea Es malo este güey Güey malo Vamos a reventarlo Este güey si es malo Güey Malo y boyerista No me jodas Maldita combinación Maldita combinación viejo Malo y boyerista No me jodas Ok Eso Cuidado Ah maldito Bien 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 Cuidado Ahora mal Me echó Me echó polvo O no sé qué chingos Ok Eso 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 Maldita sea No si güey No 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 Me cae de madre güey O sea pidiéndole Que se arrodille ese güey Bien vale madre Arrodíllate ante mí Bien chingón güey No me jodas Gracias Dice Por la de Thor Dice Como dato curioso Albericia es equivalente Álvaro en nórdico antiguo Saludos Javier Montaño Buenas noches Bien Reventamos al Alberi Lo reventamos y lo hicimos bien Lo hicimos muy bien Es 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 muy sucio ese cabrón Se me hace que es muy sucio ese güey La neta Muy al vestido del ficha Puro cristal rosa A ver Veamos Ya estás listo para rendirte Y entregar el zafiro de Odín Ok Si te acabo de madriar güey Soy un caballero Y juré defender a Atena Ok Como el papá de Martin McFly Si así Vaya vaya Así bien espión Ok Ok Si quieres seguir respirando Te sugiero que dejes salir a Marín Ja 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 La culpa es de tu propia estupidez Ah que mamón Esto no habría pasado si hubieras hecho lo que te pedí La energía vital de Marín empezó a ser absorbida Ah Marín Amatista sellada Amalia Amatista dice Ah Alberich Ahí sacó su espada ¿no? A ver Sella Serás un cadáver inerte Antes de lo que piensas Ese güey no se engaña güey Si es de lo peorcito este cabrón Con el anillo de los nivelungos en el dedo de Lady Hilda Tiene poder suficiente para gobernar el mundo Sin embargo Si reúno los siete zafiros de Odín Conseguiré tener la espada de Balmung Un poder para acabar con el mal de Lady Hilda Ja 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 No mamón Este güey si está bien cabrón Con la espada de Balmung en mis manos El mundo será mío A la madre Este güey si está bien cabrón güey Les dije que les gustaba espiar como el padre Sí ya Como el papá de Martin McFly Así Bienvenido a la tumba que preparé para los caballeros Si es ojete eh Sí como máscara de muerte güey Si muero lo único que sacarás de esos cristales púrpura Serán los huesos consumidos de tus amigos Ok ¿Qué? Solo mi poder puede liberarlos Muy bien yoga ¿Qué harás ahora? Muy bien Va O sea ya Este güey es inteligente Es cabrón güey Porque ya pudo atrapar a Sella Ya pudo atrapar a Marine güey Y ahora va a comer pato Pato a la naranja Venga Va Venga yoga Venga güey Eso Anillo congelante Le congelamos el anillo No Cargamos Cosmo Eso Eso Anillo congelante No le congelamos el anillo Si no te importas Al responsable de esos güey Eso Cargamos aquí Ya Todos quieren que se arrodillen Frente a él güey Este güey se mama güey Todo el mundo quiere que se arrodillen Frente a él No mames No le dicen Bien Ok No comes Uy Ok 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 Ay güey ¿Qué es eso? 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 Maldito eh Ok Bien Vamos a cargar todo el Cosmo Y vamos a aplicar un poder No güey Se escapó el desgraciado No Maldita sea No le entró el polvo de diamante No güey Ah desgraciado Bala mía Bala mía Maldito Ficha Son los caballeros No Dragon Ball Dice Pato a la naranja Una palma de tigre Saludos tío Ficha Saludos bro ¿Cómo estás? Cruz Alejandro Solorio Cruz Urk Saludos Qué buen pedo eh Saga de Asgard El mejor relleno de toda la historia ¿Sabías que no es canónico? No es canónico la saga de Asgard No es canónico Pero no mames Eso es cuando hacen un relleno de una serie súper buena De verdad De verdad De verdad Qué buen Qué buen juego Y qué buena historia Sigamos Sigamos A ver Ok De la casa de Alverich Unidad de la naturaleza Está chida esa técnica eh Buenas noches a todos Bienvenidos Ok 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 Caballero del cisne Es impresionante que sigas de pie Pero ya puedes morir Ok Amatista sellado No mames Ah qué chido Yoga Yo me haré cargo de él No me jodas Así que eres Sirio Discípulo del viejo maestro de los cinco picos ¿Cómo me conoces? Según las crónicas de Alverich Décimo tercero Mi predecesor de hace seis generaciones A ver Ajá Tu maestro y él Se enfrentaron En una Ocasión Y lo reventaron obviamente ¿no? El viejo maestro también habló de eso Ok Aquel día mi ancestro fue derrotado Claro güey Pero hoy Lograré la victoria en su hombre Claro güey El maestro es el más cabrón güey Claro que sí lo derrotó Eso ya lo veremos Qué buena pelea güey O sea al que va llegando le ponen su madre Güey lo encierra ¿no? Lo encierra güey Lo encierra ¿no? Es que se supone A ver venga Esta es la mejor pelea Venga No saldrás vivo de aquí Venga Vámonos Bien Quiere vengarse este cabrón ¿Qué es eso? ¡Gracias Spence Titan Electro! ¿Cómo están viejo? Ahí está Muchas gracias Spencer ¿Cómo están viejo? Adiós No No le hizo el vuelo Híjole Bueno Saludos viejo ¿Cómo están? Saludos hasta Monterquín Muy buena noche viejo Bienvenido Espero estés muy bien Te mando un saludo Y un beso cabrón Gracias por estar aquí Ah que buen combo Un cuidado Carguemos Carguemos Podemos hacerle Vamos a hacer el poder Vamos a reventar Adiós ¡Lucian! ¡Ascenso de bravo! ¡Lucian! ¡Espercent Titan Electro! ¡Saludos! ¡Nadie puede vencer mi puño! ¿Cómo estás viejo? ¡Y escudo! Saludos Spencer ¿Cómo estás hermano? Gracias por tus 75 estrellas Bro ¿Qué tal el juego? ¿Cómo lo ves? ¿Te está gustando? Rango S Ah huevo Huevo No mames Somos unos dioses cabrón Somos unos dioses Maldita sea Rango S Rango S El rango más alto que hay Maldita sea Gracias Espercent Titan Electro Dices soy bienvenido Al peor estilo de Facebook Saludos Fichón Desde Monter Kings Saludos hasta Monter Kings ¿Cómo estás Spencer? Buenas noches Bienvenido viejo Veamos que sigue A ver Veamos ¡Saludos! Hilda está bajo el control de alguien ¿Intentas jugar esa carta? Eso ya lo sabía Ah huevo ¿Qué? Pienso conseguir la espada de Balmung Y gobernar Ese mundo en lugar de Lady Sí, ese güey sí está Sí está loco este güey Se supone que debes protegerla ¡No matarla! Me cae de madre No permitiré que consigas la espada de Balmung ¡Ah no vale! Es un clásico viejo Creo que aceptas la derrota Un clásico este güey Le encanta pelear desnudo a ese cabrón Entonces puedes morir junto a Seiya Amatista sellada Le encanta quitarse la ropa a Shiryu Como cuando va al vapor Al baño de vapor Así güey Este güey se encuera como si fuera el vapor Amatista sellada al mismo tiempo Sabía que intentarías usar a Matista sellada Si renunciaba a mi protección Lo jugué todo a una carta ¡No! Le encanta quitarse la ropa a este cabrón La madre lo engañó al más inteligente Al más inteligente lo engañó A ver qué sigue Al final mintió Si él era vencido Todos salían de su... A huevo Bien eh Ven con nosotros No podemos dejarte aquí ¡Seiya! Deja de actuar como un niño Y comportarse como un hombre cabrón No tienes tiempo que perder Marín Está bien A Shiryu le encanta quitarse la ropa Y quedarse ciego ¿no? Si Si es cierto güey Hasta mañana Kike Toño Si o sea güey Y si me dejo ciego dice Y si me quito la ropa y me dejo ciego ¿Qué pasa? Dice Shiryu ¿no? Si Se ponte la ropa cabrón Ya está Dice ya está ciego otra vez güey Ya te quedaste ciego otra vez Shiryu Bien eh Bien 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 jugado Muy bien rango S Vamos bien Seguimos Este güey me mama güey Se supone que este güey Con el que vamos a pelear ahorita Ese güey se paraba el culito güey Porque decía que había Le había Había vencido al Debarán de Tauro ¿no? Pero en realidad Al Debarán de Tauro Pudo esquivar el ataque de este güey Y el que no pudo esquivar Es el de su sombra Su hermano gemelo Que lo seguía para donde fuera ¿no? Este güey me cae mal güey Me cae mal Vamos a ver la historia de este cabrón Vámonos pues Se llama Sai Seiya Alma de Soldado Se prepararon para ir al Templo de Valhalla Y enfrentarse a los dioses guerreros Muy chingo en el juego Ramiro El primero en llegar al templo fue Sean Pero lo atacó el dios guerrero Que venció al Debarán Y atacó a Saori en Japón Si De Misar Z Bien Tiene mérito haber llegado hasta aquí Permíteme felicitarte Andrómeda Bien eh Pero ya tuviste la oportunidad de comprobar mi fuerza en Japón ¿verdad? Bien mamones y güey Bien mamón este güey Me cae mal güey Sinceramente me cae mal Porque se para el culo diciendo que él venció al Debarán de Tauro ¿no? Si la neta me cae mal Vamos a rever Este güey si lo voy a rever Pero es que Andrómeda no lo sé güey Allá voy No lo sé usar a la Andrómeda Ahora te toca huir Ok Vámonos A luchar Ok bien En la mitología guerrilla La reina Andrómeda era sacrificada Gracias Ronald Mantilla Muchas gracias Gracias mi Ronald Mantilla por tu estrella viejo Muchas gracias Tengo que obtener el satiro de Odín de Sith Eso bien jugado Bien jugado Bien jugado Ah no mames Agarra el tigre de la sombra del tigre de la garra de la sombra del tigre de la garra de la sombra del tigre No mames Hizo el poder Eso bien Vámonos 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 Corre perra Corre Eso Eso Qué gran alcance Tienes tan bueno Son los efectos de la batalla Ok Cuidado Ah no mejoras Bien 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 Rurado este güey No me subestimes No me subestimes Ah qué chido Ahí está Ronald Mantilla Gracias Ronald Muchas gracias por tus 30 estrellas Gracias Gracias Ronald Mantilla Cómo estás Buenas noches Gracias por tus 30 estrellas Mi Ronald Que Dios te bendiga viejo Muy buenas noches Bienvenido Gracias por estar aquí viejo Muchas gracias Ronald Que Dios te bendiga viejo Gracias Ronald Mantilla Gracias bro Está como las aguas del chavo Me cae que sí No es que sí güey Este güey se puso las uñas Como luchona Me cae de madre De por si es así Dice ficha toda la del tigre de Santa Julia A ver veamos Que sea como cuando luchamos en Japón Ok Mi cadena es incapaz de seguir así Andrómeda Todavía no lo entiendes Este frío Sí Mi cosmos helado envuelve todo este espacio Ok Es ampliamente superior a tu patético cosmos Qué mamón ese güey Por eso tu cadena carece de su poder habitual Y ve güey Tienes cejas verdes como luchona No me jodas Ahí llevo mi cadena Es el frío de sí Se alenta la cadena ¿no? Pronto tu cadena será tan útil para pelear Como una cuerda infantil para saltar Mientras mi cosmos siga creciendo El frío será cada vez más intenso Ok Especialmente en un espacio tan reducido Va Pronto no será solo tu cadena de juguetes Va a calentarlo con su cosmos Ese cabrón güey Le encanta calentar con su cosmos este güey O sea le ponen un hábito ¿no? Le ponen un reto A falta que llegue ahí Mi cadena no sirve de nada A ver ¿Qué puedo hacer? Quitarte la ropa viejo Quítate la ropa como Shiryu y quédate ciego ¿Te rendirás solo por esto? Hermano Creo en tu propia fuerza Y nada será imposible Siempre con tus mamadas cabrón Yo estoy contigo Debemos hacer realidad el sueño que Mime nos encomendó ¿Qué estás haciendo? Andrómeda Quería evitar Esto si era posible Ok Se encueró Se acaba de encuerar Para salvaguardar las promesas que les hice a mi hermano A Sella y a los demás caballeros Ay El frío que llena este espacio Lo expulsan las corrientes de aire de Andrómeda Ya podemos pelear en igualdad de condiciones Si es cierto Si es cierto como dice Alejandro Luna Rías La técnica más poderosa de Andrómeda es ¡Hermano! Esa es su técnica más poderosa Pues si insistes La técnica más poderosa de Andrómeda es ¡Hermano! Aún se toca huir De acuerdo contigo wey Esa es su técnica más poderosa wey Sí Es correcto La técnica más poderosa de Sean Señores es Gritar ¡Hermano! Y aparece aquí wey Estoy de acuerdo con ese cabrón Así te chicoteaba tu jefe wey Cuando llegaban tarde las maquinitas Aguas, aguas Eso bien A la madre Venga Ahí está Bien Eso bien jugado Bien pinches cadenas Como te agarraba tu jefe wey Cuando llegabas tarde Carguemos Eso yo también estoy cargando perro ¿Cree que es que nada más tú o qué? Eso Tormenta nebular viejo Adiós Ahí está viejo Perfect Perfect Maldita sea Para llegar aquí Es poderoso este wey Se la rifa Con la tormenta nebular wey Demasiado poder A la madre Perfect wey Sí es cierto wey Es demasiado poder No me jodas Híjole Rango S No me jodas Buenas noches a todos ¿Cómo estás? Remata con movimiento especial Perfecto Qué chingón wey No mames Qué buen juego Gracias Qué buen dominatrix A ver veamos Veamos ¿Qué sigue? Tormenta nebular Ok La corriente se convierte en tormenta Como una corriente de aire Convertida en tempestad Órale cabrón Perdóname Lady Hilda Gloria A nuestra tierra De Asgard Lo mató wey Hermano Pensé a Sid Sin ayuda Sí wey Este Eres el más poderoso Pero no te gusta pelear Te pareces a Gohan Sean ¿Shina? No te preocupes por mí Hablaremos después Vete No puedo permitirlo ¿Eh? ¿Quién es? Su técnica más poderosa de Andrómeda ¡Hermano! ¿Qué está pasando aquí? Ok Viene este Este wey es cabrón Está cabrón Está cabrón Viejo Mira A ver Ahí está Viene lo chido Vámonos Viene lo chido A ver China mamacita Dice Christian David Mientras se sobra Sean se enfrentó así A ver a ver Lo venció desatando Todo su poder Que en el pasado Había decidido sellar Sin embargo Justo cuando alcanzó La victoria Y el ataque De un desconocido Habría golpeado A Sean De no ser porcina Qué chido wey ¿Qué está pasando aquí? Parece que Marin Tenía razón Mi sarceta La estrella guardiana De Sid Tiene una estrella Que vela Alco Ok Muéstrate ante nosotros Dios guerrero De Alcor Se está escondiendo El wey La sombra de Sid El dios guerrero De Alcor La única que conoce Mi existencia Es Lady Hilda Madre Ni los otros dioses Guerreros Jamás supieron de mí Ese wey está chido ¿Eh? Ni siquiera los idlos Sospechaban Me impresionaste Por lograr descubrirme China Y ahora Andrómeda El zafiro de Odín Está bien chida Su armadura wey Ya Dámelo Primero tendrás Que pasar por encima De mí Con gusto Con gusto China ¿No? ¿A poco no? Anda con gusto Wey Con claro ¿No? Lo que tú digas China Ahora te enfrentas A mí ¡Saludos Juan Hernández! Buenas noches ¿Cómo estás Juan? ¡Suscríbete! ¡Hasta el último rey de tu! ¡Hasta el último rey de tu! ¡Si te lo lavas de ruado! ¡Oh! ¿Ok? ¡Suscríbete! 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 mi estimado, Juan. Buenas noches, bro. Bienvenido. Espero estés muy bien. Ok. Eso. Vamos a hacerle a mi cobra. Gracias, Juan. Gracias por estar aquí, Juan. Muchas gracias, viejo. Venga, China, venga. Eso, bien, 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 bien. Listo. ¡A mi cobra! Ah, qué chido. Juan Hernández, gracias por tus 100 estrellas. ¿Cómo estás, viejo? Muchas gracias, 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 Juan Hernández por tus 100 estrellas. Muchísimas gracias, Juan. Me va muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos jugando los caballeros del Zodiaco. Qué buen juego. Gonzalo Torales, Shun, haz lo tuyo, hermano. Es correcto, Gonzalo. Es correcto, es correcto, señores. Es correcto, maldita sea. Gracias, Gonzalo Torales. Muchas gracias por tus 30 estrellas. Gracias, Juan Hernández, por tus 100 estrellas. Veamos. ¿Tienes de morir? Muy bien. ¡China! ¡Ah! 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 Lo reventó. Ah, güey, no mames. Moje sus pantuflas, cabrones No mames, estás hablando con el Fénix, cabrón Y confiar a Atena, a mi hermano Para mí la muerte significa otra cosa Decepcionaría a mi hermano Pasen ya, mis amigos y a mí me confió sus sueños No hablar de Atena que se ha atacado Incluso arriesgando su propia vida Gracias Juanjo González, buenas noches, salud hasta Perú Eleva tu cosmo Gracias Juanjo En mi interior puedo soportar cualquier crisis o catástrofe Solo, aunque solo fue una vez Intenté hacerte a un lado Gracias Scorpión por tus 30 estrellas Gracias Scorpión por tus 30 estrellas viejo Gracias, gracias Oscar Iván Ayala Martínez Gracias Scorpión Gracias Juanjo González por tus 30 estrellas Terminan divididos entre ganadores y perdedores Gracias Gonzalo Torales y Juan Hernández Bien eh ¿A poco no me digas wey? Si no me dices no me doy cuenta cabrón Es mi hermano pequeño ¿Y por qué no lo ayudaste cuando estaba luchando? Mientras Sida existiera No podía ser más que una sombra Ah, mira Pero ahora que no está Yo soy el dios guerrero de Z Bien ambiciosote wey Con sus uñas de luchona Creo que llegó el momento De derrotarte Gracias Oscar Iván Ayala Martínez Y gracias Juanjo González Muchas gracias Juanjo Gracias González Torres Y gracias Juan Hernández Muchas gracias ¿Qué consola estamos jugando? Ninguna Estamos jugando en la computadora hermano Vamos a reventarlo ¿Te parece bien? Te mandará directo al infierno Le vamos a hacer el puño fantasma ¿no? Va, a ver si nos sale A luchar Hazlo entenderás Gracias a los seres que quiero Mi hermano Es un poco capaz de creer en este mundo De nuevo Madre santa wey Vamos a cargar Carguemos, 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 carguemos Carguemos Otra vez Eso, bien Hijo, se quitó el puño fantasma Maldita sea Eso Las alas del Fénix Ok Ahí está Puyo fantasma Maldita sea Qué bien se ve el Fénix Ahí Gracias Juanjo González Por sus 30 estrellas Gracias Scorpion Gracias Juan Hernández Gracias Veo que soy única mujer acá O sea que tengo excelente gusto Dice Paola Fuqueme Bienvenida hermosa Gracias por estar aquí Qué bueno que una mujer Tan, tan, tan fanática De los caballeros de estudiante Pueda estar aquí Saludos hermosa Te mandamos un saludo Y gracias por estar aquí Mandémosle un saludo A Paola Fuqueme Dice Veo que soy la única mujer acá O sea que tengo excelente gusto Ovi Ovi hermosa Gracias Muchas gracias Ven y chavarría Me cae que sí Los lazos de sangre Sin embargo En Asgard se considera Que los gemelos Son un mal presagio Para una estirpe Qué peo La familia tenía que elegir A uno de ellos El bebé elegido Disfrutó del calor Del regazo de su madre A la madre Mientras que el otro Menos afortunado Fue abandonado A su suerte En la fría nieve De Asgard Ah no me jodas Ese fue mi destino ¿Qué podía hacer Si no maldecirlo? Qué fuerte ¿no? Bien triste Esa historia Aunque los dioses me abandonaron Y eligieron a Sid Juré convertirme En alguien más grande De lo que pudiera llegar A ser mi hermano Después de la patética Derrota de Sid Estoy seguro Que Lady Hilda Estará encantada De convertirme A mi Pod En el dios guerrero De Z Qué loco Soy el más fuerte De los dioses guerreros Pues acabaré Con todos ustedes Mi nombre quedará Escrito en la historia Eres un ser patético ¿Qué? Odias a tu hermano Con el que compartes Lazos de sangre Ay wey Dándole elecciones De moral cabrón ¿Qué consigues con eso? El Iki le va a decir Así era yo Lleno de odio ¿no? Sí, sí, sí Como siempre Dime una cosa Parece terapeuta Ese cabrón Cuando Sid fue golpeado Por la técnica De resurrección De Sol ¿Por qué lo ayudaste? Era Mi deber Como dios guerrero En la sombra Eso no puede ser El único motivo Intentaste salvar a Sid ¿Eh? Te consume Un terrible odio Te lo aseguro Todo un terapeuta Este cabrón Es por tus padres Por tus padres Pero te abandonaron Dándole terapia Ase güey Pero Sid No tuvo nada Que ver con eso Entiendes Esa verdad Mejor que nadie Silencio Estoy completamente Solo en el mundo No hay nadie Más que yo Se acabó La conversación Toma esto Ok Bien Vamos por la buena Vamos Eres tu Toretto La familia es primero Dijera Toretto ¿No? A ver Venga Vamos a reventarlo ya Está muy pinche Lleno de odio Este cabrón Pero bueno Lo entiendo Maldita sea Cuidado Eso Vamos a cargar Cosmo Venga 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 Dice Elige Te falta odio Yo también me empedaba Todos los fines de semana Dice Llegaba a briar Hacia mamá Y media Y se tenía Dos o tres mundos En la chamba Dice Yo también fui como tú Dice Yo también fui como tú Me gastaba lo del gasto En caguaba Dice Mis hijos andaban Todos mugrositos Dice Hasta que cambié Dice Hasta que fue a par De sufrir Dice Hasta que fui a par De sufrir Fue como pude cambiar Mi vida Dice Liki Aguas 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 Bien Esto sí Totalmente reivindicado ¿No? Totalmente reivindicado Liki ¿No? Pero alguien Que todos podemos vivir en paz ¿Quién lo viene? Este güey tan lleno de odio En la isla de la muerte Y ahora Le dice que era como tú Güey Gracias al doble A Dice Ay güey Maldita sea Gracias al doble A Cuidado Cuidado Ahí vamos A reventar Ahí Ahí lo tengo Ahí lo tengo Ahí lo tengo Ahí lo tengo Nada más un golpe Un golpe Un golpe Eso bien Adiós Adiós Ah maldita sea Güey Bien Va 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 Me va a reventar Este güey Cuidado Cuidado Uy 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 No me jodas Viejo No no aguanta 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 Cuidado Ah no me jodas Casi Ganador Ah Y todavía supe a poder hermano Si 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 Me cae No apenas si si pude La vergüenza me embarga Si la verdad si a mi también La vergüenza me embarga A ver veamos Gracias a Star King Yo lo conocía como la sombra de la garra del tigre de la sombra de la sombra del tigre de la garra del vikingo dice Si Si Rápido Ve wey Que Si Seguramente tu también morirás No me importa Es como si ya estuviera muerto Ahora eres el dios guerrero de Zeta Rápido Hazlo Ok Si ¿Quieres decir que siempre lo supiste? ¿Eras consciente de la presencia de Vod? ¿Qué? ¿Entonces sabes que siempre intenté reemplazarte? Y de todas formas haces esto por mi? Y si de todas formas decía la sombra de la garra del tigre de la sombra de la garra del tigre del vikingo ¿no? Solo quería decirte algo A ver Nuestra madre Nuestro padre y yo Jamás nos olvidamos de ti Ay ¿Por qué lo abandonaron? Yo Yo Intentaste salvarme No tengo nada de que arrepentirme Ok Puedo cederte el título de dios guerrero de Zeta a ti Sangre de mi sangre Ah no mami Le está dando cachetada con guante blanco wey Salvarte Cachetada con guante blanco Ataca Vod Si puedes lanzar Ese ataque adelante Ni siquiera intentaré Esquivarlo Están dando su pinche arrimón y como si nada Maldita sea Maldito sea el mundo ¿Y bien Vod? No Es como cuando te enojas con la luchona ¿no? A la madre Sid ¿Por qué? Odiaba a Sid con tanta fuerza Este mundo Está lleno de odio y conflictos Ok ¿Todo? Incluso entre padres, hijos y hermanos Se parece al pastor Ficha El 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 Félix Los hijos aman a sus padres Y los hermanos se tienen Mucho cariño Ah no me joda Incluso ahora Añoran ese vínculo Más aún Entre hermanos que solo se tienen el uno al otro No, este cabrón parece pastor Me cae de madre O sea, dándonos una lección de moral Totalmente cabrón ¿Ve? Sí Ya lo evangelizó ¿Podrás perdonarme? Lo acaba de evangelizar, viejo Lo único que puedo hacer Maldita sea, ve Como tu hermano mayor Es Regresarte a la tierra de nuestros ancestros Donde nacimos nosotros y nuestros padres Así es, Cristian Yo le hubiera dicho O sea, yo no le hubiera echado tanto choro Yo le hubiera dicho La venganza no es buena Mata el alma y la envenena Espero que esta vez podamos vivir en esta bella tierra Sin odio Ni conflictos Sí Sí, sí, sí Amén, señor Fénix Me cae de madre Señores Pinche Fénix se aventó un chorote, güey Como escribió por ahí Valentín Yo me hubiera ahorrado todo ese choro que le echó el Fénix Y yo le hubiera dicho Hermanito No La venganza es mala Mata el alma y la envenena Sí, sí, sí Güey, qué pido, ¿no? Se aventó todo un speech Bueno Listo Vámonos Viene este cabrón El más chido de todos A ver Escuchemos Escuchemos Selección de personaje Y Kishon Yoga Yo creo que voy con Yoga Un fanservice para A ver Gracias, señor SimSantos Con tus 200 estrellas, bro Y tenían seis de los zafiros de Odín Gracias, Eliasim El único dios guerrero que quedaba Él acaba de evangelizar El enemigo reservó lo mejor para el final Está bien sexy este cabrón El mayor héroe de la mitología Y el más temible por mucho de los siete dioses guerreros Muchas gracias por tus 200 estrellas Gracias, Eliasim Santos Muchas gracias, Eliasim Odín El dios de Asgard Es tan sexy ese cabrón, güey Si voy nada más con una mirada Ya te embaraza, güey Gracias, Eliasim Santos Por tus 200 estrellas Muchas gracias, Eliasim Que Dios te bendiga, viejo Gracias Siegfried Te duplica a este, güey Sean Neantan y muchas gracias Por tus 75 estrellas Primero permíteme felicitarte, Pegaso Bien caballeroso, güey Lo siento, Siegfried Si es bien caballeroso es que sí es fuerte, güey Sean Antony Tu zafiro de Odín Gracias, Sean Antony Por tus 75 estrellas Gracias, Sean Antony Y salvaremos a Atena El que se bañó con sangre de dragón No, por eso es tan fuerte Se bañó con sangre de dragón Ese güey, el caballero Imposible Lady Hilda es la agente de Odín No, mamá Es tan educado ese güey ¿Quién puede ser capaz de controlar? Es tan fino ese cabrón Ve nada más Basta de mentiras Es imposible Pero bien tranquilo Es imposible No pienso contenerme Solo falta que se ponga a fumar un puro, ¿no? Y una copa de coñac Prueba esto Está fino ese güey Gracias, Sean Antony Por tus 75 estrellas Gracias, Sean Se bañó con sangre de dragón Ese güey En la mitología Un ataque tan patético Ni siquiera me dice que Pero en la espalda En la espalda tiene un punto Ahí no le cayó la sangre Porque una hoja Le cubrió esa parte Eduardo Victorino Fermín Gracias 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 Eduardo Victorino Fermín Gracias Eduardo Gracias Eduardo Gracias Sien Antony Y gracias Eliasim Santos Muchas gracias Es el más sexy de todos, güey Es el más sexy de todos Sin lugar a dudas Es fino ese cabrón, güey Es fino Ese güey es fino Venlo, güey Está bien guapote aparte Vamos a ver si lo reventamos Anillo congelante Congela de anillo Qué bien Ok 100 Pinche anillo congelante No sirve para animar El güey No sirve para animar Es el pinche anillo congelante Cuidado, güey Cuidado Cuidado Ah, su madre Ah, qué buena, güey Cuidado Sí, está cabrón este güey, eh Eso No, no sirve para nada Tu pinche anillo congelante No Eso Gracias Eduardo Victorino Fermín Sien Antony Eliasim Santos Gracias por tus 200 estrellas Eliasim Santos Muchas gracias Muchas gracias Eliasim Gracias Remata con una bebé Ejecuta 20 golpes de combo Sin problema Ahorita lo hacemos A ver, qué sigue Acaso creen que me derrotaron Si no mames Están bien pendejos Ingenuos Ingenuos, güey O sea, utiliza palabras finas y elegantes Palabras finas y elegantes Ingenuos Imposible Otro güey diría Pendejos Muchos güeyes, no Pero este güey Ingenuos No pudimos hacerle Ni un rasguño Se bañó con sangre de dragón Por eso no le pueden hacer nada Entienda el chingado Iki No te preocupes por nosotros Siegfried es el último dios guerrero Ok Si lo derrotamos Salvaremos a Atena No queda tiempo Shiryu A la madre Bien Juré cumplir mi misión Aunque fuera a costa De levantarme sobre los cadáveres De mis amigos caídos Dice Ahora me voy a quedar ciego Para poderte ganar Lo juro Dice Aunque me cueste la vista Dice A ver, qué va a hacer Cuando el espíritu Me quede trepe El dragón de mi espalda Se levanta hasta el cielo Ahora te enfrentarás Al ataque definitivo Del dragón Siriu ¿Qué? ¡Hacen su dragón Lushan! Madre, güey Y mi dragón Lushan Tiene efectos sobre él Mamó, güey Un momento Es el hombre Siegfried Segunda leyenda Si puede matar a un dragón Se bañó en su sangre Así es Y alcanzó la inmortalidad Así es Es posible que este Siegfried También sea inmortal Gracias, Esteban Ríos ¿Cómo podemos ganar entonces? Muchas gracias por tus 50 estrellas Esteban Ríos ¿Listo? Tiene un punto débil En la espalda En la espalda tiene un punto débil Porque cuando se bañó Con la sangre de dragón En un punto en la espalda No le cayó la sangre Porque una hoja cubrió Su piel Y por eso no le cayó Sangre de dragón Maldita sea Soy un maldito friki Gracias, Esteban Ríos Gracias por tus 50 estrellas Bro Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Halucho! Qué bien ¡Maldita sea! Entonces eres Siriu Cuidado Ah, maldito Maldita sea Sí Pinches, mamá Apuesto mi propia vida ¡Hala, Dios mío! ¡Ya te tengo! ¡Hala, Dios mío! Sí, bien Gracias, Esteban Ríos Fabián Cáceres Buenas noches Salta Wissata Muchas gracias ¡Gracias! ¡Las guardias! ¡Solo instante! ¡Será el fin! Ah, déj штуco ¡ composed Each Bandolus! ¡Nadie! ¡Uuuh! ¡D foley no sea! Es que no más ¡Es hermán! ¡Hala, Dios mío! ¡Gracias! ¡esen트� ¡Cuidado! 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 ¡A la madre que buen copo! ¡Existe un poder que solo puedes invocar cuando te enfrentas a la muerte! ¡No! 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 ¡Ah, me reventó! Fabián Cáceres, gracias por tus 75 estrellas. Gracias, gracias, Fabián Cáceres. ¡Muchas gracias, Fabián Cáceres! ¡Que Dios te bendiga, viejo! ¡Gracias por tus 75 estrellas! ¡Muchas gracias, Fabián! ¡Que Dios te bendiga, viejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, Fabián, por tus 75 estrellas, viejo! ¡Que Dios te bendiga! ¡A luchar! ¡Gracias, viejo! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien jugado! ¡Agua! ¡Sigue probando, viejo! ¡Aparte! ¡Está enorme ese, viejo! ¡Está bien pinchato, viejo! ¡Va a tener un chinote ese, cabrón! ¡No, man! ¡Está bien pinche grandote ese, viejo! ¡Venga! ¡Carguemos combo! ¡Bien! ¡Pongo defensa! ¡Atácame, perro! ¡Eso, Nerwe! ¡Eso! ¡Bien! ¡Tengo mi cosmo lleno! ¡Eso! ¡Escapada! ¡Uy! ¡Y! ¡Maldito! ¡Vamos a hacerle el dragón, wey! ¡Esto es el dragón! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Poderoso funciona! ¡Uy! ¡Bien! ¡Eso no lo puede ser! ¡Eso! ¡Bien! ¡Uy! 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 ¡Bien! ¡Gracias Fabián Cáceres! ¡Muchas gracias viejo! ¡Muchas gracias Fabián Cáceres por tus 75 estrellas! ¡Gracias Esteban Ríos! ¡Muchas gracias Esteban! ¡Y muchas gracias Fabián Cáceres por tus 75 estrellas! ¡Gracias dicen! ¡Te metió doble cabeza de dragón! ¡Sí! ¡Excalibur! ¡Excalibur la va a hacer! ¡Va a hacer Excalibur! ¡Hasta que vayamos con los! ¡Eh! ¡Los generales de Odín! ¡De perdón de! ¡Oh! ¡De Poseidón! ¡A la madre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira! ¡No puedo hacerle ni un rasguño! ¡No existe ninguna posibilidad de vencer! ¡Maldita seas! ¡Estando por vencido dragón! ¡Acuérdate que tiene un punto débil! ¡Que habla directamente con mi cosmos! ¡A ver! ¡La espada de doble filo! ¡Sí! ¡Claro que recuerdo oírte hablar de eso! ¡A ver! ¡Puede ser el arma más fuerte! ¡Pero también tienes el riesgo de herirte con ella! ¡Es tan sabio este cabrón wey! ¡Gracias al maestro! ¡En otras palabras! ¡Lo mismo que la hace poderosa es también su punto débil! ¡A la madre! ¡Qué chulada! ¿Cómo? ¿Puedes levantarte después de sufrir semejante ataque? ¡Está bien cabrón el dragón no! ¡O sea sin armadura wey! ¡No puedo permitirme morir aquí! ¡Gracias al viejo maestro! ¡Tengo un rayo de esperanza! ¡Una oportunidad de vencerte! ¡Es que el viejo maestro se la sabe wey! ¡Sabe cómo hablarle a las morras y enamorarlas wey! ¡Ese wey les escribe cartas todavía! ¡Les envía rosas y poemas de amor! ¡Neta! ¡A ver! ¡Ah! ¡Si le di un golpe wey! ¡Qué chingón es el pinche! ¡Lo supiste! ¡Qué chingón es el dragón wey! ¡En serio! ¡Es una reata esa yek! ¡Recuerdas la primera vez que luchamos! ¡Mientras peleábamos! ¡Viste la pequeña apertura! ¡Es una reata esa yek! ¡Que no puedo evitar cuando ataco! ¡Tienen la misma debilidad! ¡Efectivamente! ¡El único punto débil del ascenso dragón! ¡Tal y como me advirtió el viejo maestro! ¡Es correcto! ¡No me digas que Ciclick tiene el mismo punto débil! ¡No! ¡Ahora que lo mencionas! ¡En la leyenda también! ¡Entre gitanos no nos leemos la mano! ¡Le va a decir! ¡No mame! ¡Simio no mata simio! ¡Dragón no mata dragón! ¡Y se volvió inmortal! ¡Sin embargo! ¡Se le quedó pegada una hoja en la parte baja de la espalda! ¡Es correcto! ¡Y esa parte de él! ¡Siguió siendo mortal! ¡Un ataque justo ahí fue su perdición! ¡Ahí está! ¡Sigfried estaba destinado a tener un punto débil semejante! ¡Después de renacer como dios guerrero! ¡Como yo cuando uso el ascenso dragón! ¡Para centrar toda su fuerza en el puño derecho! ¡Baja al izquierdo durante un instante! ¡Y deja el corazón totalmente expuesto! ¡Ah no mames! ¡Un espacio minúsculo! ¡Tan insignificante como una pequeña hoja! ¡Otro pedo! ¡Eso fue! ¡Impresionante Shiryu! ¡Ja ja ja ja! ¡No escucha pedazo! ¡Es cierto que bajo el puño un instante! ¡Cuando desato mi ataque definitivo! ¡Pero si Shiryu baja la guardia una milésima de segundo! ¡En mi caso es mil veces más breve! ¡Ay que vamos wey! ¿De verdad crees que te dará tiempo a golpear mi corazón en ese preciso instante? ¡Obviamente si wey! ¡Si te pegan a la velocidad de la luz! ¡Obviamente si! ¡Pondré todo mi esfuerzo en ese momento! ¡O sea todos los dragones tienen debilidad wey! ¡Pero wey! ¡Al final Shiryu lo delató no! ¡Se supone que entre dragones no se hacen daño! ¡Ahora si que entre gitanos no nos le demos la mano! ¡Simio no mata a Simio! ¡NASA! ¡Yusaki! ¡Gracias por tus 75 estrellas NASA Yusaki! ¡Gracias NASA Yusaki! ¡Gracias NASA Yusaki! ¡Muchas gracias NASA! ¡Gracias bro! ¡Oh! ¡A lucho! ¡Vamos a reventar! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Es una bola de arte viejo! ¡Sin embargo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso significa que pondré en su todo mi nombre y aceptaré tu desafío! ¡Gracias Arturo! ¡La Villa! ¡Buenas noches viejo! ¿Cómo estás? ¡Precioso! ¡Uhhh! ¡La humanidad de derrotar es poco más que un sueño! ¿Entonces de dónde sale tanta confianza? ¡No! ¡Eso! ¡Uhhh! ¡Maldito activar el polvo! ¡Cosmos! ¡Produce mi madre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Le eché en los meteoros del Pegaso! ¡En su perro pulazo! ¡Eso es todo! ¡Arturo La Villa! ¡Muchas gracias viejo! ¡Por tus doscientas estrellas! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Arturo La Villa! ¡Muchas gracias bro! ¡Nos ha obsequiado doscientas estrellas! ¡Una obra de arte! ¡Dicen muchas gracias Arturo La Villa! ¡Este es el auténtico poder! ¡Rango ese viejo! ¡Sabiendo y conociendo su debilidad! ¡A fuerza que lo reventamos! ¡Fabián Cáceres! ¡Gracias Fabián por tus setenta y cinco estrellas! ¡Nasa Yusaki! ¿Cómo estás Nasa Yusaki? ¡Muchas gracias por tus setenta y cinco estrellas! ¡Arturo La Villa hermano! ¡Gracias por tus doscientas estrellas! ¡No me jodas! ¡Gracias! 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 ¡Ventís caballeros en el dragón! ¡Veamos! ¡Ahí! ¡Meteoro de Pegaso! ¿Ok? ¿Alcanzó a pegar? ¡No güey! ¿Qué? ¡Detuve todos los demás meteadoros de Pegaso! ¿En su perro culazo? ¡Pero este consiguió dañar mi armadura! ¡Seña! ¡Eres mi bueno! ¡Nuestra última! ¡Saludos a Alan y Giselle! ¿Cómo están? ¡Saludos Alan! ¡Saludos Giselle! ¡Gracias Robert Martínez por tus cincuenta estrellas! ¡No mames! ¡Épico eh! ¡Épico eh! ¡Hazlo! ¡Sella! ¡Jaja! ¡Oigo las voces de todos vibrando a través de mi cosmos! ¡Jaja! 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 ¡Es el poder de quienes están convencidos de que luchan por la justicia! ¡Obvio cabrón! ¡O quizá la prueba de que su propósito es verdaderamente justo! ¿Por qué estás dudando Siegfried? ¡Acábalos! ¡Ay hermosa! ¡Mira su cara de mala! ¿Qué no me oyes? ¡Sigfried! ¡Gracias Robert Martínez! ¡Gracias por tus cincuenta estrellas Robert! ¿Los ataques de estos cobardes también te acobardaron? ¡Ay cabrón! ¡Entonces tendré que matarlos personalmente! ¡Haciéndolo enojar wey! ¡Diciéndolo que no puedes! ¡No eres suficientemente hombre para embarazarme! ¡Le dice! ¡Quiero poner en juego mi verdadera fuerza! ¡Y comprobar en que bando de esta batalla reside realmente la justicia! ¡Es tan elegante ese wey! ¡Es tan elegante ese wey! ¡Debo salvar Athena! ¡Debo salvarla! ¡Saludos a Alan y Giselle! ¡Claro que si Robert Martínez! ¡Saludamos a tus chavalones! ¡Alan y Giselle! ¡Si ataco de nuevo! ¡Gracias por tus cincuenta estrellas viejo! ¡Muchas gracias! ¡Estás preparado para eso! ¡Ok! ¡Esto terminará el combate definitivamente! ¡Es el fin! ¡Pegaso! ¡Soy la última esperanza! ¡Por el bien de Athena! ¡Cosmos de mi corazón! ¡Resplandece con la intensidad definitiva! ¡Ah! ¡Qué chido! ¡Ventisca valerosa del dragón! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Meteoro de Pegaso! ¡En tu perro tu lazo! ¡Pero! ¿Cómo? ¿El meteoro de Pegaso rechaza mi puño? ¡Seya provocó un Big Bang! ¡A lo mami se mamó! ¡Lo hice! ¡Gracias Hedgar Hayabusa! ¡Gracias por tus setenta y cinco estrellas Hedgar Hayabusa! ¡Muchas gracias bro por tus setenta y cinco estrellas Hedgar Hayabusa! ¡Recuerden que si escriben AY75! ¡Como lo está escribiendo Ania Scandler hermosa! ¡Gracias! ¡Luis José Flores! ¡Gracias por tu AY75! ¡Hilda! ¡Hilda provocó a Sid Freeway! ¡Le dice que no puedes! ¡No eres lo suficiente hombre para embarazarme! ¡Y no le puedes ganar a ellos! ¡No! ¡Dice! ¡Yo quiero un hijo! ¡Gracias! ¡Gracias Hedgar Hayabusa! ¡Rober Martínez! ¡Gracias por tus cincuenta estrellas bro! ¡Muchas gracias! ¡Rober Martínez! ¡Arturo La Villa! ¡Edgar Hayabusa! ¡Gracias! ¡Gracias de verdad! ¡Seiya derrotó a Siegfried! ¡El más fuerte de los dioses guerreros! ¡Seiya empezó a oír música bella y seductora! ¡Ah! ¡Es el Fitch hablando! ¡Es el Fitch hablando y cantando el paso del gigante! ¡Al fin vencimos a los siete dioses guerreros! ¿Qué es esta música? ¡Lady Hilda! ¡Te advertí que no debía subestimar a los caballeros! ¡Ay wey! ¿Quién eres? ¡Un mensajero del templo de Poseidón! ¡Vengo del Santuario del Mar! ¡Sorrento de Siren! ¡Uno de los siete generales marinas! ¿El Santuario del Mar? ¡Sí! ¡En este mundo existen! ¡Atena en la superficie! ¡Hades en el infierno! ¡Zeus en los cielos! ¡Y el señor Poseidón en el reino marino! ¡Sería bien chido ese wey y su armadura! ¡Al menos debería saberlo! ¡Por órdenes de Poseidón, dios y señor de los mares! ¡Es tan fino ese wey también! ¡Vine por Lady Hilda y Siegfried! ¡Está muy hermosa Hilda! ¿Poseidón? ¡No! ¿Cómo es posible? ¿Él le puso a Hilda el anillo de los nivelungos y la controla? ¿Qué no ves cabrón? ¡Poseidón renacido en la era moderna! ¡Desea dominar no solo el reino de los mares, sino también el mundo de la superficie! ¡No me jodas! ¡Qué ambicioso! ¡Sin embargo, Atena y el Santuario se interponen en su camino! ¡Así que consideró oportuno ordenar a Lady Hilda de Asgard! ¡Que gobernara la superficie en lugar de Atena! Fíjate, a pesar de que es relleno, pero bien que unen las sagas oficiales de las 12 casas con la saga de Poseidón, ¿no? ¡La linda amaba a Asgard más que nadie! ¡Es tan elegante ese wey! ¡Y Poseidón la volvió malvada! ¡Es imperdonable! ¡Es el Shiryu pero fino, wey! ¡Es la voz de Shiryu pero fino! ¡Así respondes a la bondad de Poseidón como un traidor! ¡Muy bien! ¡Tocaré una melodía mortal en respuesta a semejante actitud! Y empieza el paso del gigante, ¿no? ¡Te, tererete, tererete! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames, wey! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Muy bien, dice! ¡Muy bien, dice! ¡Son de colores cargata! ¿De verdad que puedes vencerme? ¡La palma de tigre los tumba a todos, sí! ¡Todos los que escuchan mi flauta mueren! ¡A ver, te toco la flauta o me tocas la flauta y mueres! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pegas! ¡No! ¡Este wey no lo sé usar, wey! ¿Qué voy a hacer con este, wey? ¡No tengo la menor idea, banda! ¡Si, no! ¡Contraposa y todo! ¡Se echaré a curado, Siegfried! ¡No te metas! ¡No tengo la menor idea qué voy a hacer con este, cabrón! ¡Pero bueno! ¡Ok! ¡No! ¡No, wey! ¡No sé qué voy a hacer con este, wey! ¡No lo sé ni manejar! ¡Ok! ¡Ah, no mames! ¡No, wey! ¡Me hace el combo con sus flautitas! ¡Tipo Mr. Dicky! ¡Ok! ¡No, wey! ¡No, no! ¡No le voy a ganar a este, cabrón! ¡Eso, bien! ¡Y no oyes mis órdenes! ¡Y activado! ¡Parece que llegó el momento de defender! ¡Eso! ¡Falta ignorancia! ¡Aguanta! ¡Eso, bien! ¡Eso! ¡Cargamos, wey! ¡Cargamos! ¡Vamos! ¡Ok, bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Al menos vos! ¡A liquidarte! ¡De un solo golpe! ¡En disca! ¡Valerosa! ¡Del dragón! ¡Aaah! ¡Un ultra! ¡Un maldito like, viejo! ¡Ganador! ¡No! ¡Se mamó este, wey! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Un maldito like! ¡No me jodas, viejo! ¡Gracias! ¡No, mames! ¡Se mamó un maldito like, wey! ¡No, mames! ¡Ganador! Dice, protegeré mi tierra, ¿no? San Mateo Atenco, dice, a base de machetes. ¡Desde Chile apoyando desde tus inicios, tío Ficha! ¡Recibe mis primeras setenta y cinco estrellotas, maldita sea! ¡Muchas gracias, Diego Gajardo Aburto! ¡Nos ha obsequiado setenta y cinco estrellas! ¡Saludos hasta Chile! ¡Cómo de que no! ¡Saludos hasta Chile, hermano! ¡Gracias por apoyarnos! ¡Gracias, Diego! ¿Cuántas veces tengo que decirlo? ¡Es imposible escapar de la música de mi flauta! ¡Ok! ¡A menos que no la oiga! ¡Ah, no! ¡Idiota! A ver, los dragones tienen la costumbre de dejarse ciegos o dejarse sordos, ¿no? ¡Ni siquiera una acción tan drástica! ¡Los de alma, boy, güey! ¡Te salvará de mi sinfonía final! ¡O sea, los dragones o se dejan ciegos! ¡Oh! ¡O se dejan sordos, güey! ¡Les encanta! ¡Les encanta somnizarse, güey! ¡Pero todavía oigo esa flauta maldita! ¡Y se destruyó los oídos, ¿no? ¡Pinches dragones les encanta destruirse todo! ¡Eso no afecta en nada a mi música! ¡Resuena directamente en tu cerebro! ¡Estás acabado! ¡Muere! ¡Ay, mamón! ¡Sigfried! ¡Hasta su nombre bien elegante, Sigfried! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Se va a quitar todo! ¡Encuérdate como Shiryu! ¡Encuérdate como Shiryu! ¡Por eso puede moverse incluso después de oír mi flauta! ¡Encuérdate como Shiryu! ¡Sorrento! ¡Prepárate para morir! ¡Ah, Rimón, güey! ¡Siento un cosmos increíble en su interior! Y se siente... ¡Tiene un pinche chilote, dice! ¡Detente! ¡¿Qué haces?! ¡Ah! ¡¿Qué haces?! ¡Suéltame, Sigfried! ¡Dale mi arrimón! ¡Los dragones siempre se van hasta el cielo! ¡Sigfried! ¡Siempre se van al cielo los dragones! ¡No me jodas! ¡Lo mismo que Shiryu! ¡Señor Israel García! ¡Asgard! ¡Asgard! ¡Mi hogar! ¡Pegaso! ¡Dejó a Lady Hilda en tus manos! ¡Asoma, es tan fino ese cabrón, güey! ¡Tan fino y elegante, güey! ¡Regresaré a los cielos donde esperan mis amigos! ¡Ese güey es de los que te dice, serías tan amable! ¡Y seré una estrella protectora! ¡Serías tan gentil! ¡Tendrías la amabilidad! ¡Adiós, Pegaso! ¡De aflojarme las nalgas! ¡Así es, güey! ¡Es tan fino y educado, güey! ¡Es tan educado ese güey! ¡Incluso cuando hace el amor con su mujer, dice! ¡No es por vicio ni por fornicio! ¡Juro que tu muerte no será en vano! ¡Sino por dar un hijo a tu servicio, no! ¡Sí, sí! ¡Es tan elegante ese cabrón, güey! ¡No! ¡Es tan elegante ese cabrón, viejo! ¡No me jodas! ¡Israel García Amarillas nos ha enviado 100 estrellas! ¡Muchas gracias, Israel García Amarillas! ¡Que Dios te bendiga, viejo! ¡Gracias por tus 100 estrellas malditas! ¡Sea Israel García Amarillas! ¡Gracias, bro! ¡Gracias, Israel! ¡Sí, ese güey! ¡Ese güey! ¡Ese güey es el que dice! ¡Este! ¿Serías tan amable? ¿Serías tan gentil? ¿Serías tan hermosa? ¿Serías tan gentil? ¡De aflojarme las nalgas, güey! ¡Y cada vez que va a hacer el amor con su esposa! ¡Como en la película como agua para chocolate! ¡No es por vicio ni por fornicio! ¡Sino por dar un hijo a tu servicio, no! ¡No! ¡Sí, güey! ¡La neta ese güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con el cosmos compartido de sus amigos! ¡Seiya derrotó a Siegfried, el más fuerte de los dioses guerreros! ¡Ok! ¡Seiya empezó a oír música bella y seductora! ¡Le agarró la flauto al sorrento, no! ¿Es tan educado ese cabrón? ¡Al fin vencimos a los siete dioses guerreros! ¿Qué es esta música? Lady Hilda, te advertí que no debía subestimar a los caballeros ¡Se te dije cabrona! ¡¿Quién eres?! ¡Ya se presentó, güey! ¡Un mensajero del templo de Poseidón! ¡Vengo del santuario del mar! ¡Ahora resulta que les dio...! ¡Su rento de siren! ¡Uno de los siete generales marinas! ¿Ya vimos eso, no? ¿El santuario del mar? O sea... ¡Se acaba de dar en la madre, güey, con el Siegfried! ¡Se usa en los cielos! ¡Y el señor Poseidón en el reino marino! ¡Al menos debería saberlo! ¡Por órdenes de Poseidón, dios y señor de los mares! ¡Vine por Lady Hilda y Siegfried! ¡Sí, ya lo vimos! ¿Ya? ¿Eso ya? ¿Poseidón? ¡No! ¿Cómo es posible? ¡A ver, ya vimos eso, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y la controla? ¿Repetí el capítulo? Poseidón renacido en la... A ver... A ver... Creo que repetí el capítulo. A ver, a ver... Ok, esto... Esto ya... Ya pelearon... Ya pelearon, ¿no? A ver, espérenme... ¿De verdad crees que puedes vencerme? Todos los que escuchan... A ver... A luchar... Se supone que ya... Ya le había ganado, güey... A ver... A ver... A nuevo... Exactamente, aquí... Este es el bueno... Ahí está... Ahora sí... Listo... Sí, porque se estaba repitiendo... ¿Qué pasó, no? A ver... Supo que Hilda... Estaba siendo controlada como parte de un plan de Poseidón... Ese es lo bueno... Siegfried luchó por proteger su orgullo como dios guerrero... Y sacrificó su propia vida para vencer a Sorrento de Siren... Mientras peleaban... La vida de Atenas estaba apagando... Sorrento... Todo era palabrería... En cuanto a ustedes... Derrotaron a todos mis dioses guerreros... Pero cumplieron su propósito... ¿Qué? La muerte de Atenas es segura... ¿Qué esperanza les queda? Gracias Israel por tus 100 estrellas, Israel... Muchas gracias... Lucas, saludos... Venga... Ya tengo los siete zafiros de Odín... La espada de Balmur, güey... Ya casi... Casi lo logramos... Atena morirá pronto... Y cuando eso ocurra... Gobernaré la superficie en nombre de Poseidón... Ah, qué mala, güey... Nada se interpondrá... Venga, bien... Bien, eh... Bien... Vamos a... Mira, Hilda... Yo la verdad... Te... Sería incapaz de levantarte la mano... Hilda... Yo te daría muchos besos... Muchos arrumacos... Muchos abrazos... Pero... No hay de otra... Te estás queriendo revelar... Lo siento mucho, banda... Híjole, Hilda... Yo te haría otras cosas... Menos golpearte... Maldita sea... Pero bueno... Ni modos... Perdóname, Hilda... Por Dios, perdóname, banda... Ella empezó, güey... Ella empezó... Se empezó... Digamos que... Bueno, no hay tanto problema... Porque es Hilda... Versión muchona... Versión muchona... Empezó a poner sus canciones... De Jerry Rivera... Y dijo... Se las voy a dar... Otro... Porque tú no las mereces... Pues se puso modo muchona, Hilda, güey... Hay que darle un... Hay que darle un pequeño correctivo, ¿no? Sí, sí... Un pequeño correctivo a Hilda... Maldita sea... Hilda modio muchona... Antes de que... Antes de que... Ni modo, Hilda... Tú lo pediste... Te voy a echar mis pegados... Ahí está... Saludos hasta el Salvador... Muchas gracias, viejo... Estás con mucha ropa, Hilda... Y si tienes calor... Saludos hasta el Salvador... Juan Lozano... ¿Cómo estás, viejo? Muy buenas noches... Muchas gracias... Si te lo lavas, me guardas el caldo... Gracias, mi estimado Juan Lozano... Nos ha regalado 200 estrellas... Muchas gracias, Juan Lozano... Saludos desde El Salvador... Saludos hasta El Salvador, bro... ¿Cómo estás? Espero estés muy bien... Gracias por estar aquí, Juan Lozano... Y muchas gracias... Que Dios te bendiga... Y que Dios te dé más... Gracias por tus... 200 estrellas... Gracias, Juan Lozano... Bendiciones y que se te multiplique... Salvar a Tena... Muchas gracias, Juan... A ver... Seguemos... Odín... Confíame... Saludos hasta Guatemala... De Balmung... A ver... Permíteme salvar a Tena... Odín... Contéstame... Por favor... Ok... ¿Y luego? No, no hace ni madres, güey... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres un... Eres un maldito impío... ¿Por qué? Contéstame... Odín... Tienes que decirle de groserías... Para que te contesten... Asgard... Es una tierra costera... Situada en el Océano Ártico... Esto nos sitúa... Bajo los auspicios... Del Santuario del Mar... Desde hace mucho tiempo... Así que ni siquiera Odín... Dios de Asgard... Puede contrarrestar... Los deseos de Poseidón... Dios de los mares... Imposible... Entonces... ¿Cómo podemos salvar a Atena? No pueden... No pueden... Les aseguro... Que morirán... Junto a ella... Sí, ¿no? Le hice... Le hice Odín... El lunes sin falla, carnal... El lunes... Temprano, ¿no? Madre... ¿Pero dónde demonios está Atena, güey? ¿Dónde demonios está Atena? Se supone que Atena es una diosa... Deben estar ahí... Ayudándolos... Saludos hasta Monterrey... Es un maldito impuro, sí... A ver... Ya despertó Odín, güey... Ese viejo morboso... A ver... ¡Ay, güey! Pinche armadura... Está bien chida, güey... Es un sangre sucia... La túnica de Odín... La que llevó durante... Es un sangre sucia... Es impío, güey... Es un maldito impío... ¿Pero por qué? ¿Por qué la tiene él? Es un maldito filisteo, ¿no? Por eso no es... Es un filisteo y no... No es digno... A ver... Sí, güey... Ay, mamón... Se ve bien guapo ese cabrón... ¡Ay, cabrón! Seiya... Lleva la túnica de Odín... ¿Por qué Odín hace esto? ¿Dar su armadura y la espada de Balmung a un caballero? Porque ya estuvo bien... Odín está de parte de los caballeros de Atena... Dice... Ya, no mames... Ya te deposité lo de la luz... Dice... No mames... O sea... Odín ya está hasta... Ya... Ya lo tiene hasta la madre, güey... La neta... Le dice... Mala tu solicitud prellenada... Con triple copia... Y nosotros te llamamos el lunes, ¿no? Sí, sí... Está chida armadura... A ver, vamos a reventar a Gilda, güey... Arrodíllate ante mí... Y te perdonaré la vida... Lo haría con mucho gusto, hermosa... Pero... Tengo que sacarte el demonio que llevas dentro... ¡Volos! ¡A la madre, vi, güey! ¿Eso? Ahí está... Si yo no le tengo... ¡Uh! ¡Eso, vay! ¡Gané, Tena! ¡No! ¡Está bien pesada, güey! Está bien pesada la Gilda... ¡Voy! ¡Esta bien pesada! ¡Voy! ¡Está bien pesada! ¡Puuy! Antena cargando... Pero... ¡Voy la medición de... ¡Voy la sediento! ¡Gané Antena! ¡Ah, no mames! ¡Qué chida se ve la espada! ¡No me jodas! ¡Ah, no mames! ¡Qué chida se ve la espada de usted! ¡Ah, no mames! ¡Qué chingón se vio eso, viejo! ¡No mames, güey! ¡Qué chingón, güey! ¡No me jodas! ¡Rango ese, güey! ¡El más cabrón, güey! No usen moto porque en México atropellan, sí, 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 Gilberto. Sí, efectivamente, tengan mucho cuidado de usar la moto. Gracias, Alfonso DZ, hermano. Tío Ficha, gracias por este directo. Una de mis caricaturas favoritas. Dios te bendiga, hermano. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Alfonso DZ. Gracias por estar aquí. Gracias, Alfonso, por tus 20 estrellas malditas. O sea, ¡qué chingón se vio eso, güey! ¡Qué chingón! A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Dice, ¡dame tu miembro! ¡Fichazo! A ver, veamos qué sigue, cómo termina la historia, no lo sé, ¿no? ¡Spoiler! A ver... Pegaso, ¿crees que puedes cortarme? No, no quisiera, preciosa, pero tú me obligaste. Si vas a atacarme, adelante. O sea, ¿cómo que no te baja? Le dice Pegaso. ¿Cómo que no te baja? O sea, ¿cuánto retraso tienes? ¿Un mes? ¿Un mes? Si tú y yo... Ya no andamos, le dice Pegaso. Quizá eso signifique matarla. No, güey, no la mates, güey. ¿Qué? ¿Qué es este cosa? No la mates, cabrón. No, güey. Es como si alguien me hablara directamente. Desde esta túnica sagrada. ¡Odín! Creo en ti. Y salvaré a Atena. Sí, sí, sí. Se solo corta la... ¡No! ¡Maldito, güey! ¿Qué le acabas de hacer a mi novia? ¡Se va, me vengo! ¡Ah, ah! Le rompí el anillo. El cosmos de Saori. El cosmos de Atena se desvanece. Y se matará de placer, Seiya. Hilda, contéstame, Hilda. Fracasé en mi intento de salvar a Atena. ¿Y de salvar al mundo? Sí, no mames. Le dice, hay que hacer cuentas. A mí no me cuadra, dice. Tú y yo terminamos así un mes, dice. ¿No? Odín. ¿No queda esperanza alguna para mí? No, güey. Saori. Atena. ¿Por qué la golpeaste, pinche... Seiya, güey. No mames, cabrón. ¡Odín! Préstame tu fuerza. Perdona mis manos. Y dice, pues, ahora es antes que se enfríe, ¿no? Es antes que se enfríe la Hilda. Quítame la vida, si es necesario. Está bien bonita, ¿no? Pero salve este mundo y Atena. Hilda. Si Odín oye mis oraciones, quizá todavía podamos salvar al mundo. Ya despertó, güey. Ya despertó. Mira. Unas... Unas mazapanas y se despertó, güey. Agarró la onda. ¿Qué es lo que está haciendo? Brilla cada vez más. ¿Ok? Saori. ¡Wow! Sigue viva. ¡Pinche! ¡O sea, todos con armadura! ¡Pinche! ¡Y los demás! Todos con armadura, con un pinche friazo. Y Sirio, encuerado, güey, ¿no? Por favor, perdonen mis crímenes contra Atena y contra ustedes. Te perdono lo que quieras, mi amor. Freya. Uy, joleró, viejo. Mi debilidad, mano. Y la hermana. Uf, es tan virginal esa dama. Has pasado por pruebas mucho más duras que cualquiera de nosotros. O sea, todos con armadura y Sirio encuerado, güey. Ahora, debes procurar que tu dolor y tu tristeza no sean en vano. Por favor. Sigue defendiendo tu hermoso país de Asgard. Te prometo que lo haré, Atena. Híjole, no. Con la túnica de Odín resucitada. No lo sé, banda. Yo soy Tim Hilda, güey. Tim Hilda, señores. Yo me declaro Tim Hilda. Eso te lo prometo. Gracias por su like, gente. Sigfrid. Lo juro ante ti y ante los demás dioses guerreros. Tim Hilda. Después de varias batallas contra los guerreros de Asgard. Reunieron los siete zafiros de Odín. Y usaron la espada de Balmung para liberar a Hilda del control de Poseidón. ¿Chido? La vida de Atena estaba a salvo y habían protegido la paz en la tierra. ¿Claro? Los caballeros creyeron que su lucha por fin había terminado. ¡Sí, sí, ya! ¡Es Atena! Dice, Sirio, ponte la ropa, ¿no? ¡Atena! Sin embargo, Atena sufrió el ataque de una enorme ola y fue raptada por un enemigo desconocido. A la estrada, muchas gracias por tus cincuenta estrellas. ¿Quién se había llevado a Atena? Tomo tus estrellas. Sin tiempo de descansar ni recuperarse. Seiya y los caballeros se vieron inmersos en una nueva batalla. A la estrada, por tus cincuenta estrellas. Vi eso, güey. ¡Uy, uy, uy, señores! Excelente saga. A la estrada, muchas gracias por tus cincuenta estrellas. Dice, toma tus estrellas, ficha. Gracias a la estrada. Que Dios te bendiga, viejo. Muchísimas gracias por tus cincuenta estrellas. Muchas, muchas gracias. Que concluimos que al final, Shiryu, el dragón Shiryu, siempre se va a encuerar a la menor provocación. Gracias a la estrada. Gracias, Alfonso. Señores, híjole, qué gran juego. Y todavía hay más de donde vino este. Si ustedes se portan bien, hay más de donde vino este. Mira, vamos a revisar qué hemos... Mira, hemos terminado la saga del santuario. Hemos terminado la saga de Asgard. Y nos queda la saga de Poseidón. Mira nada más. Nos queda por completar la saga de Poseidón y la saga de Hades. Maldita sea, señores. Tenemos todavía otros streams para, por supuesto. Gracias, Juan Hernández. Que Dios te bendiga. Que descanses, precioso. Gracias, Juanito. Te mando un abrazo y te mando de verdad un abrazo. Gracias, Juan Hernández, por apoyar el espacio. Gracias, mi Juan. Se te aprecian. Te mando un abrazo. Y, primero, Dios, el lunes te estaremos mandando eso que te hemos prometido. El día lunes te estaremos mandando, junto con los demás regalos, cortesía de Cortés y cortesía de Caminero Benja. Entonces, vamos, ya hicimos el stream del santuario, ya hicimos el stream de Asgard y haremos, yo creo que en ocho días o quince días, el stream de Poseidón. Y terminaremos con el stream de Hadas. Vienen buenos tiempos, señores. Vienen buenos tiempos, maldita sea. Mira, ¿qué hemos desbloqueado? En este juego tú desbloqueas, desbloqueas varias cosas. Y mira, lo que hemos desbloqueado en este juego, lo que vas desbloqueando son personajes. Se supone que ahorita ya pudimos desbloquear. Se supone que ahorita ya desbloqueamos, mira. Ya desbloqueamos, a ver, ¿qué hemos desbloqueado? A ver, no, este no. Se supone que ya podemos escoger más personajes, a ver. A ver, listo. No, este no. Vamos, ay, ¿dónde está, dónde está? Nada más quiero ver el roster de personajes que hemos desbloqueado. Aquí está, a ver. ¿Sale? Genial, mi ficha. No, nos esperan, nos esperan buenos tiempos. Vamos a ir jugando por stream cada saga. Cada saga dura aproximadamente dos horas. Entonces está genial, güey, nos queda de pelos. A ver. Listo, mira. A ver, hemos desbloqueado ya a los caballeros de bronce. Ay, güey, Odín, sí, ya, güey. Ve, güey, se ve bien chido, güey. O sea, tenemos a Pegaso normal y tenemos a Pegaso Odín, güey. Este se ve chido. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Yoga. Bueno, estos ya los teníamos desbloqueados. Mira, ya desbloqueamos a Marín y desbloqueamos a Sheena. Mamacita. Desbloqueamos a los caballeros dorados. Mira. Ya podemos jugar con los caballeros dorados. Ah, qué chido. Mira. Ya, güey. Ya tenemos desbloqueados a todos los caballeros dorados. Nada más faltaría a Canon, ¿no? Pero ya estás a Sagitario, Shura, Acuario y Pisces. Y ya desbloqueamos a los personajes de los siete dioses guerreros. A la estrada, muchas gracias. Gracias, Juan Hernán. Mira, ya desbloqueamos a Sorrento. Lo podemos jugar. Y hemos desbloqueado a estos, güey. A Thor, el pinche grandote ese. Sabrosote. Gracias a la estrada por tus 30 estrellas, bro. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias por tus 30 estrellas. Ve, ya desbloqueamos a todos estos, güey. A la sombra de la garra del tigre de la sombra de la garra del tigre de la sombra del vikingo. Y a Siegfried. Y a Hilda, mamacita. Señores, vamos muy bien. Vamos muy bien. Vamos excelentemente bien, viejo. La verdad, la verdad, la verdad. Vamos muy bien. Nos vamos a echar nada más un modo supervivencia antes de irnos. Antes de irnos, nos echamos un modo supervivencia con el Seiya Odin. A ver cuántos. Muy bien. A ver. Gracias a la estrada por tus 30 estrellas. Un modo supervivencia. A ver, clase de oro. Vamos a jugar con el Seiya este. Lo que me gustó. Ayúdame a salvar a la diosa. Se supone que aquí debo de vencer a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo que vencer a siete guerreros para en este modo supervivencia. Únicamente me voy a aventar este modo. Tengo que vencer a siete guerreros con la armadura de Odin. Gracias a la estrada por tus 30 estrellas. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Jorge Quintana. Muchas gracias. A ver, este Seiya se ve chido. Odin, tengo fe en ti. Gracias, Fedor White. Muchas gracias, Fedor. Gracias, Fedor. Ok. Ok, bien. Ver, güey. Eso. Bien. Eso. Eso. Dale. Cuidado. Ah, se ve espectacular eso, viejo. Vea la estrada, dice, toma ficha. ¿Tienes COVID, viejo? Maldito Seiya. Va, va, va. Se rifó, se rifó Seiya. Hay que aceptarlo. Eso. Bien. Muchas gracias, viejo, por tus cien estrellas, hermano. Muchas gracias a la estrada, recuperándose del COVID, dice. Uh, no lo pude cortar. Bien, bien. Ah, desgraciado. Ahí va la mía. Eso. Cuidado. Eso. Gracias a la estrada por tus cien estrellas, dice. Toma, ficha, estoy pasando el COVID aquí en casa. Hiciste mi noche. Gracias, 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 al estrada. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, dice, ficha. Me debes un saludo, fichomaru, para el tóxico Fernando Cabrera. ¿Cómo estás, Fernando Cabrera? Buenas noches. Es un Rick Galáctico. Qué chido. Buenas noches, Red. Buenas noches, Red Quintena. Primero. Primer personaje que vencemos. Tenemos que vencer a siete personajes para desbloquear el modo supervivencia de oro. ¿Vale? ¿Lo hicimos bien? Bueno, hemos ganado con la armadura de Odín. Me gusta la armadura. Me gusta cómo se ve. Se me hace muy sexy. Bien. Siguiente combate. Segundo contra Shiryu. Híjoles. Shiryu. Shiryu está cabrón, ¿eh? Es la arena del torneo galáctico, ¿es correcto? Gracias, Jorge Quintana. Ficha, te estoy aplaudiendo desde mi cuarto, dice. Buenas noches, David Hernández. Juan Lozano. Ficha, a ver cuándo juega Rival Skulls de nuevo. Es buenísimo. Es buenísimo Rival Skulls. Podemos jugar en dos, que se llama Rival Skulls 2 o Project Justice. Ok, bien. Ah, no, se ve espectacular eso, güey. Muchas gracias, viejo. Gracias, viejo. Muchas gracias. Gracias por tus 200 estrellas. Rival Skulls es genial, viejo. Es un juego genial, viejo. Eso. Es un juego genial, Rival Skulls. Es un juegazo. Sinceramente. Hijo de su madre, güey. Me van a reventar. Tengo que reventar a los siete. Ok. Ok. Eso, bien. Eso. Bien. Gracias, Juan Lozano. Muchas gracias, viejo. Gracias, Juan. Muchas gracias por tus 200 estrellas. Gracias, Juan Lozano. Que Dios te bendiga. Gracias por tus 200 estrellas. Muchas gracias, Juan Lozano. Gracias, Ficha. A ver cuándo juega Rival Skulls de nuevo. Es un buenísimo juego. Es buenísimo. Es buenísimo, sí. Marcos López Araujo. Muchísimas gracias, viejo, por tus 100 estrellas. Muchas gracias, viejo. Que Dios te bendiga. Que se te multiplique, carnal. Gracias, Juan Lozano. Al Estrada. Marcos López Araujo. Gracias, gracias. Bushido Blade. Me suena, me suena, me suena, me suena. Me suena. Pasar a la siguiente batalla. Si pierdes los puntos totales, se reducirán a cero. Ok, ni pedo. Ok, vamos con Sean. Este güey yo creo que sí lo puedo reventar. A ver, a ver. Espero no me baje nada. Espero no me baje nada. Espero de verdad lo pueda yo reventar. Para desbloquear más logros. A ver, venga. Vámonos, vámonos. Gracias, Uber. Muchas gracias, Uber. Hermoso. Uh, lo más pinche cadenazo nuevo, mi hocico. Muchas gracias, Uber. Muchas gracias, Uber. Muchísimas gracias por tomarte la molestia. Muchísimas gracias, Uber, por tomarte la molestia, viejo. Y obsequiarnos nada más y nada menos que 200 estrellas. Gracias, Uber. Muchas gracias, Uber. Y bien, bien, bien. Es un reto esto. Es un reto esto, ¿eh? Se ponen. Muchas gracias a Uber. Le agradecemos mucho. Y por ahí tiene algo que quiere regalarle a la banda. Muchas gracias, Uber, por tu generosidad. Gracias, totales, viejo. Ok, gracias, de verdad. Muchas gracias, Uber, por tus 200 estrellas, hermano. Ok, cuidado. Cuidado. Eso. Un cuidado. Uno más, uno más. Y está muerto. Hijo de mal. Y no, güey. Ya me bajó mucha vida. No, va, desactivó el fíjimo sentido. No, güey, ya me ganó, güey. Ya me ganó este cabrón. No, no pude, maldita sea. Gracias, Uber, por tus 200 estrellas. Muchas gracias, Uber. Gracias, 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 Uber, por tus 200 estrellas. Muchas gracias, bro. Te lo agradezco mucho. Hasta mañana, Uber. Hasta mañana, Marcos. Y hasta mañana, Juan Lozano. Siempre la verdad. ¿No? Me cae de mal. No, señores. No pude, pero bueno. Ni modos. Jules Flores, gracias. Muchas gracias, Jules Flores, por tus 100 estrellas. Gracias, bro. Muchas gracias. Gracias, viejo. Gracias, Jules Flores. Muchas gracias. ¿Qué nos espera? Vámonos. Pero antes de que nos vayamos, ¿qué nos espera? Gracias, Jules Flores, por tus 100 estrellas. ¿Qué nos espera en el siguiente stream de Los Caballeros del Zodiaco? Muy bien. En el siguiente stream de Los Caballeros del Zodiaco nos espera la saga de Poseidón. ¿Sale? Nos espera esa saga. Espero nos acompañes. Esto es lo que vamos a ver en el siguiente stream. Esto es lo que vamos a ver, mira. Nada más te vamos a dar una probadita. Es para PC y consola el juego. Poseidón, dios de los mares del mundo. Resucitó junto a sus siete generales marinas. Ah, es tan hermoso ese güey. Ahora desea gobernar también la superficie. Gracias, Jesús. Jules Flores, gracias por tus 100 estrellas. Atena entra en el pilar central para detener las lluvias torrenciales que caen sobre el mundo. Por tus 100 estrellas, Jules Flores, gracias. Para salvarla, es necesario derribar los pilares que soportan los siete mares. Esto es lo que nos espera. Rápido, caballeros de Atena. Esto es lo que nos espera en el siguiente stream, banda. Ah, mira. Qué chido, güey. Bien, eh. Bien, bien. Muy bien. Muy bien, señores. Es lo que nos espera en el siguiente stream de los caballeros del Zodíaco. Yo te agradezco mucho el que hayas estado aquí, el que te hayas pasado a saludar, el que te hayas tomado la molestia. Muchas gracias a Jules Flores. Muchas gracias, de verdad, Jules Flores. Muchas gracias al Uber. Gracias a Marcos. Muchas gracias a todos los que compartieron. Muchas gracias a todos los que dejaron su like. Muchas gracias, gente. ¿Qué puedo decirles de este juego? Es un gran juego. Es un gran juego hecho con amor, con todas las voces originales. No todas, pero sí trataron de tener las voces originales de la serie. Es un gran juego. Se llama Los Caballeros del Zodíaco, alma de soldado. Señores, juegazo. Nos espera la saga de Poseidón en el siguiente stream de Los Caballeros del Zodíaco. Muchas gracias, Jules Flores. Mañana nos vemos temprano en Clásicos de los Arcades. Quien guste acompañarnos a las 10 de la noche en Clásicos de los Arcades en Familia con el Ficha. El día de mañana vamos a tener stream a las 10 de la mañana y terminamos como a las 12. Bueno, banda, yo me despido y, por supuesto, con un rolón, como de que no. Ahí está. Vámonos. Vamos a saludar a la bandera, como de que no, antes de irnos. Esa rol está bien chiada. Gracias, Ani Zulander, Inicio Tejano, David Aguilar, Miguel, Alejandro Solorio, Miguel Ángel Olvera. Gracias, bro. Gracias, David Aguilar. Que Dios te bendiga, viejo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por haber pasado al stream. Gracias por desvelarse un rato viendo este excelente juego de Los Caballeros del Zodíaco. De verdad, un juegazo. Un maldito juegazo, banda. Que Dios me los bendiga, señores. Van Farrell, Diego Orozco, César. Gracias. Gracias. Ed Cortés dice, nos vemos, picha, banda del Rugalero, mil estrellas. No me jodas, Ed Cortés. ¿Por qué eres tan gentil con nosotros? ¿Por qué demonios eres tan gentil con nosotros? No lo sé, viejo. Gracias por esas mil estrellas. Nos vemos, banda del Rugalero. Otras para el nuevo torneo. Gracias, Ed Cortés. Gracias, Ed Cortés. Muchísimas gracias, mil estrellas. Gracias, bro. Vámonos, perras. Vámonos, perras. Nos vemos, banda y Rugalero. Otras para el nuevo torneo. Cara lanzando un beso. Meteoro Pegaso. En tu perro, tu lazo, diría Sella. Sella Malandro, ¿no? Gracias, Ed Cortés. Gracias, Jules Flores. Que Dios los bendiga, señores. Nos vemos mañana. Y, bueno, a ver si nos saludamos el día de mañana, ¿va? Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Descanse. Si van a salir, cuídense. Si van a andar en moto, cuídense también. Y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sean felices. Sean felices, maldita sea. Recordando estos y más juegos. Y, sobre todo, series que marcaron nuestra infancia. Yo me despido. Me voy a descansar. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el día de mañana. En un street más de la última ficha. ¿Sale? Gracias por compartir. Gracias por comentar. Y muchas gracias por haber estado aquí. Que Dios los bendiga, banda. Hasta mañana. Bye. A bailar todos con esa rola. Le voy a subir. ¡Qué buena rola! Besos. Besos en su anillo del nivel ungo. Hasta mañana. Bye. 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 Muchas gracias, Ed Cortés. Hasta mañana. Gracias por las mil estrellas. Que Dios te bendiga, viejo. Y que Dios te dé más. Hasta mañana. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.